FAMILIA Capa Chapeau Sombrero Grand-mère Abuela Grand-mère Abuela Grand-père Abuelo Abuelo Du sang Sangre Maison Maison Casa Eau Hueso Famille Familia Frère 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 Abuela Grand-père Abuelo Sangre Maison Casa Hueso Familia Frère Hermano Frère Hermano Mère Madre Mère Manteau Capa Manteau Capa Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Grand-mère Abuela Grand-mère Grand-mère Abuela Grand-père Grand-père Abuelo Grand-père Abuelo Abuelo Du sang Sangre Du sang Sangre Maison 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 Casa Maison O Hueso O Hueso 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 Cervo Cerebro Cervo Cerebro Cerebro Oreille Oreja Oreille Oreja Cud Codo Cud Codo 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 Ojo 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 Visage Cara Visage Cara Doigth Dedo Doigth Dedo Emprunte Huella Emprunte Huella Cheveux Pelo Cheveux Pelo Mains Mano Mains Mano Tête Cabeza Tête Cabeza Cerveau Cerveau Cerebro Oreille Oreille Oreja Cudes Coded CREW Citated Ciren O locals Cahon Coko Eing T Jacob C 인데 Opox C aten dedo emprunte emprunte huella cheveux pelo main mano tête 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 cerveau 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 oreille oreja oreille oreja coude 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 visage cara visage cara doigt dedo doigt dedo empreinte huella empreinte huella cheveux pelo mano mano tête cabeza cabeza talon talon le genou rodilla le genou rodilla lèvres labios lèvres labios clou uña clou uña cou cuello cou nez nez nariz nez nariz nervura costilla nervura costilla épaule ombro 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 poes pulgar poes pulgar doigt or doigt n doigt dedo seen pie, doigt de pie, dedo del pie, talón, talón, tacón, le genú, le genú, rodilla, lèvre, lèvre, labio, clú, clú, uña, cu, cu, cuello, ne, ne, nariz, nervura, nervura, costilla, épaules, épaules, ombro, pouce, pouce, pulgar, doigt de pie, doigt de pie, dedo del pie, talón, tacón, talón, tacón, le genú, rodilla, le genú, rodilla, lèvre, labio, lèvre, labio, clú, uña, clú, cou, cou, cuello, cou, cuello, nez, nariz, nez, nariz, nervura, costilla, nervura, costilla, épaules, hombro, épaules, hombro, puce, pulgar, puce, pulgar, doigt de pie, dedo del pie, doigt de pie, dedo del pie, langue, lengua, 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 dent, diente, don, diente, don, diente, soeur, hermana, soeur, hermana, vetement, ropa, vetement, ropa, bot, botas, bot, botas, casquette, gorra, casquette, gorra, robe, vestido, robe, vestido, sac a main, bolso, sac a main, bolso, coli, collar, coli, collar, bag, bag, anillo, bag, anillo, bag, anillo, long, 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 lengua, don, 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 diente, soeur, 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 hermana, vetement, 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 ropa, bot, 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 casquette, 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 gorra, robe, robe, vestido, sac a main, sac a main, bolso, coli, coli, bag, 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 anillo, long, lengua, long, lengua, long, lengua, don, diente, don, bag, 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 bag casquette, gorra, casquette, gorra, robe, vestido, robe, vestido, sac a main, bolso, sac a main, bolso, collar, collar, bag, anillo, bag, anillo, chemise, camisa, chemise, camisa, short, pantalones cortos, short, pantalones cortos, jupe, falda, jupe, falda, chandail, suéter, chandail, suéter, uniforme, 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 portefeuille, billetera, portefeuille, billetera, salle à manger, comedor, salle à manger, comedor, chemise de nuit, bata de noche, chemise de nuit, bata de noche, clôtur, cerca, clôtur, cerca, salon, sala, salon, sala, chemise, chemise, camisa, short, 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 pantalones cortos, jupe, jupe, falda, chandail, 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 suéter, uniforme, 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 portefeuille, portefeuille, billetera, salle à manger, salle à manger, salle à manger, comedor, chemise de nuit, chemise de nuit, bata de nuit, bata de noche, clôtur, clôtur, cerca, salon, salon, sala, chemise, camisa, chemise, camisa, short, pantalones cortos, short, pantalones cortos, jupes, falda, jupes, falda, chandail, suéter, chandail, suéter, chandail, suéter, uniforme, 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 Portefeuille Billetera Portefeuille Billetera Sala manger Comedor Sala manger Comedor Chemise de nuit Bata de noche Chemise de nuit Bata de noche Clotur Cerca Clotur Cerca Salon Sala Salon Sala Mouchoir Pañuelo Mouchoir Pañuelo Trottoir Acera Trottoir Acera La fenêtre Ventana La fenêtre Ventana Cours Guarda Cours Guarda Chemine Cheminé Hogar Cheminée Hogar Ville Pueblo Ville Pueblo Apartement 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 Apartamento Park Parque Park Parque Carré Cuadrado Carré Cuadrado Librarie Librería Librarie Librería Mouchoir Mouchoir Pañuelo Trottoir Trottoir Acera La fenêtre La fenêtre Ventana Ventana Cours Cours Guarda Cheminée Cheminée Hogar Ville Ville Pueblo Pueblo Apartement 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 Apartamento Park Park Parque Carré 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 Librarie 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 Mouchoir Pañuelo Pañuelo Mouchoir Pañuelo Trottoir Trottoir Acera Trottoir Trottoir Acera Acera La fenêtre Ventana La fenêtre Ventana La fenêtre Ventana Cheminé Hogar Ville Pueblo Ville Pueblo Apartement Apartamento Apartement Apartamento Parque 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 Carré Cuadrado Carré Cuadrado Librerie Librería Librerie Librería Supermerché Supermercado Supermerché Supermercado Bataillement Edificio Edificio Bataillement Edificio Boulangerie Panadería Boulangerie Panadería Jambes Jambes Pierna Jambes Pierna Chauvin Tobillo Pes Melocotón Pes Melocotón Pied 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 Cereza 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 Papier 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 Toilette Papier Papier A la cena. Placar. A la cena. Supermerché. Supermerché. Supermercado. Bataillement. Bataillement. Edificio. Boulangerie. Boulangerie. Panadería. Jambes. Jambes. Pierna. Chauvin. Chauvin. Tobillo. Peche. Peche. Melocotón. Pied. 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 Cerise. Cerise. Cereza. Papier toilette. Papier toilette. Papier toilette. Papier higiénico. Placar. Placar. A la cena. Panamericana. Supermerché. Supermercado. Supermerché. Supermercado. Bataillement. Edificio. Bataillement. Edificio. Boulangerie. Panaderia. Panaderia. Boulangerie. Panaderia. Jambes. Pierna. Jambes. Pierna. Chevi. Tobillo. Chevi. Tobillo. Peche. Peche. Melocotón. Peche. Melocotón. Pie. 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 Cerise. Cereza. Cerise. Cereza. Papier toilette. Papier higiénico. Papier toilette. Papier higiénico. Placar. A la cena. Placar. A la cena. Dush. Ducha. Dush. Ducha. Taille. Cintura. Taille. Cintura. Baignoire. Bañera. Baignoire. Bañera. Rideau. Cortina. Rideau. Cortina. Salle de bain. Baño. Salle de bain. Baño. Baño. Fourchette. Tenedor. Fourchette. Tenedor. Chambre. Habitación. Chambre. Habitación. Porte. Puerta. Porte. Puerta. Oncle. Tío. Oncle. Tío. Cuisine. 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 Cocina. Dush. Dush. Ducha. Taille. Taille. Cintura. Cintura. Baignoire. Baignoire. Bañera. Rideau. Rideau. Cortina. Salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. Baño. Fourchette. Fourchette. Tenedor. Chambre. Chambre. Habitación. Habitación. Porte. Porte. Puerta. Oncle. Oncle. Tío. Cuisine. Cuisine. Cocina. Dush. Dush. Ducha. Dush. Ducha. Taille. Cintura. Taille. Cintura. Baignoire. Bañera. Bañoire. Bañera. Rideau. Cintura. Rideau. Cortina. Cortina. Salle de bain. Baño. Salle de bain. Baño. Fourchette. Tenedor. Fourchette. Tenedor Chambre Habitación Chambre Habitación Porte Puerta Porte Puerta Oncle Tío Oncle Tío Cuisine Cocina Cuisine Cocina Boite aux lettres Buzón Boite aux lettres Buzón Jou Mejilla Jou Mejilla Escalier Escalier Escalera Aveugle Ciego Aveugle Ciego L'horloge Reloj L'horloge Reloj Image Imagen 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 Couvertión Alfombra Couvertión Alfombra Canapé Sofá Canapé Sofá Tente Tía 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 Sourcil Cerra Sourcil Cerra Boite aux lettres Boite aux lettres Escalier 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 Escalera Aveugle 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 Ciego L'horloge L'horloge Helo L'horloge L'horloge Reloj Imagen Imagen Sofa, tente, tente, tía, sourcil, sourcil, cerra, boite aux lettres, bozón, boite aux lettres, bozón, jú, mejilla, jú, mejilla, escalier, escalera, escalier, escalera, aveugle, ciego, aveugle, ciego, l'horloge, reloj, l'horloge, reloj, imáje, 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 cuvertión, alfombra, couvertión, alfombra, canapé, sofá, canapé, sofá, tente, tía, tente, tía, sourcil, ceja, sourcil, ceja, pijama, 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 teléfono, 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 télévision, télévisión, 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 moi, yo, moi, yo, mur, pared, mûr, pared, bugie, bela, bugie, bela, chaise, silla, chaise, silla, retour, atrás, retour, atrás, bouche, boca, bouche, boca, cœur, corazón, cœur, corazón, pyjama, pyjama, pijama, teléfono, teléfono, telévision, telévision, moi, moi, yo, mur, mur, pared, bougie, bougie, bella, chaise, chaise, silla, retour, retour, atrás, bouche, bouche, boca, cœur, cœur, corazón, pyjama, 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 téléphone, teléfono, 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 télévision, 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 moi, yo, moi, yo, moi, yo, mûr, pared, mûr, pared, bougie, bella, bougie, bella, bougie, bella, chaise, silla, chaise, silla, retour, atrás, retours, retours, atras, retours, atras, buche, boca, boca, buca, boca, Cœur, corazón, corazón, baguette, palillos, baguette, palillos, tas, vaso, tas, vaso, un pantalon, pantalones, un pantalon, pantalones, ver, vaso, couteau, couteau, cuchillo, serviette de table, servilleta, serviette de table, servilleta, ruban, cinta, ruban, cinta, asiette, plato, asiette, plato, cuillère, cuchara, cuillère, cuchara, ceinture, cinturon, ceinture, cinturon, baguette, baguette, palillos, tas, tas, vaso, un pantalon, un pantalon, pantalones, ver, ver, vaso, couteau, couteau, cuchillo, serviette de table, serviette de table, Watch the actual formar, utilities, chuillera, cas. Cisnet, limpa, cuilles, a siete, a siete, a siete, a siete, a siete, a cuatro, un tas. Cinturón Baguette Palillos Baguette Palillos Tasse Vaso Tasse Vaso Un pantalon Pantalones Un pantalon Pantalones Ver Vaso Ver Vaso Couteau Cuchillo Couteau Cuchillo Serviette de table Servilleta Serviette de table Servilleta Ruban Cinta Ruban Cinta Asiète Plato Asiète Plato Cuyer Cuchara Cinturón 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 Petera Four Ou Orn O Arn Corne Sala Sala Sale Sala Refrigérateur 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 Evier Lavabo Evier Lavabo Parapluie Paraaguas Parapluie Paraaguas Corbeil a papier Papelera Corbeil a papier Papelera Écharpe Bufanda Écharpe Bufanda Lid Cama Lid Cama Bol Bol Cuenco Buihuar 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 Cetera Four 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 Orno Sale 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 Sala Refrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur Évier Lid Buihuar Slav Réfrigerateur Papelera Bufanda Cama Bol Cuenco Bouilloir Four Sale Refrigérateur 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 Evier Lavabo Evier Lavabo Parapluie Paraaguas Parapluie Paraaguas Corbeil a papier Papelera Corbeil a papier Papelera Écharpe Écharpe Bufanda Écharpe Bufanda Lid Lid Cama Lid Cama Plafond Techo Plafond Techo Peigne Peine 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 Attaché Corbata Attaché Corbata Père Padre Père Padre Serviette Toalla Serviette Toalla Lamp 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 Oreille Almohada Almohada Droit Hoja Droit Hoja Etagère Estante Etagère Estante Poitrine Pecho Poitrine Pecho Plafond Plafond Techo Peigne 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 Peine Peine Attaché Attaché Corbata Père 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 Padre Serviette 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 Toalla Lamp 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 Lampara Oreille Oreille Almohada Almohada Droit 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 Hoja Etagère 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 Estante Poitrine 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 Ataché Corbata Pére Padre Pére Padre Serviette Toalla Serviette Toalla Lamp Lámpara Lamp Lámpara Oreiller Almohada Oreiller Almohada Droz Hoja Droz Hoja Etagér Estante Etagér Estante Poitrine Pecho Poitrine Pecho Miroir Espejo Miroir Espejo Route La carretera Route La carretera Echel Echel Escala Echel Escala Sole Piso Sole Piso Béjouterie 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 Joyería Front Frente Front Front Frente Sabon 聂 Sabón 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 Cepillo de dientes Mentón Barbilla Fue Hígado Miroir Espejo Route La carretera Eschel Escala Piso Bejouterie Joyería Front Front Frente Savón Savón Jabón Brosa-dent Cepillo de dientes Mentón Mentón Barbilla Fue Fue Hígado Miroir Espejo Miroir Espejo Route Rout La carretera Rout La carretera Echel Escala Echel Escala Soler Soler Piso Soler Piso Béjouterie Joyería Béjouterie Joyería Front 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 Frente Savon Jabón Savon Jabón Jabón Brosa-Dent Brosa-Dent Cepillo de dientes Brosa-Dent Cepillo de dientes Mentón Mentón Barbilla Mentón Barbilla Fue Hígado Fue Hígado Le dentifrice Pasta dental Le dentifrice Pasta dental Estoma Estómago Estoma Estómago Sousol Sotano Sousol Sotano Pom Manzana Pom Manzana Vest Chaqueta Vest Chaqueta Tiroir Cajón Tiroir Cajón Cor Cuerpo Cor Cuerpo Banane Platano Banane Platano Cuisse Muslo Cuisse Muslo Poumón Pulmón Poumón Pulmón Le dentifrice Le dentifrice Pasta dental Estoma Estoma Estómago Estómago Susol 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 Sotano Pom 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 Manzana Vest Vest Veste, chaqueta, tiroir, cajón, corps, cuerpo, banane, banane, platano. Cuisse, cuisse, muslo, poumon, poumon, pulmon, le dentifrice, pasta dental, le dentifrice, pasta dental, estomac, estomago. Estomago, susol, sótano, susol, sótano. Pomme, manzana, pomme, manzana. Veste, chaqueta, vest, chaqueta. Tiroir, cajón, tiroir, cajón, corps, cuerpo, corps, cuerpo. Banane, platano, banane, platano. Cuisse, muslo, cuisse, muslo. Pulmon, 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 pulmon. Toie, techo, toi, techo. Bra, bra, brazo, bra, brazo. Citron, limón, citron. Limón, fresa, fresa. Aztec, sandía. Aztec, sandía. Chou, repollo. Chou, repollo. Carrot, zanahoria. Carrot, zanahoria. Oñón, cebolla. Oñón, cebolla. Poix, guisante. Poix, guisante. Patate, patate. Patate, patate. Toie, toie. Techo, bra, bra. Brazo. Citron, citron. Limón, fresa. Limón, fresa. Fresa, aztec. Aztec. Sandía, chou. Chou. Repollo, carote. Zanahoria. Oñón, oñón. Cebolla. Poix, poix. Guisante. Patate, patate. Toie, techo. Toie, techo. Bra, brazo. Bra, brazo. Citron, limón. Citron, citron. Limón. Fraze, fresa. Fraze, fresa. Aztec. Sandía. Aztec. Sandía. Chou. Chou. Repollo. Chou. Repollo. Carote. Zanahoria. Carote. Zanahoria. Oñón. Cebolla. Oñón. Cebolla. Poix. Guisante Poix Guisante Patate Patata 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 Aliment Comida Aliment Comida Pa Un pan Pa Un pan Gato Pastel Gato Pastel Bonbon Caramelo Bonbon Caramelo Fromage Queso Fromage Queso Poulet 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 Poulo Oeuf Huevo 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 Leche Le Leche Tarte Tarta Tarte Tarta Tarta O Agua O Agua Aliment 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 Comida Pain Un pan Gato pastel, bonbon, caramelo, fromage, fromage, queso, poulet, poulet, pollo, oeuf, oeuf, huevo, le, le, leche, tart, 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 o, o, agua, alimant, comida, alimant, comida, pan, un pan, pan, un pan, gato, pastel, gato, pastel, bonbon, caramelo, bonbon, caramelo, fromage, queso, fromage, queso, poulet, pollo, poulet, pollo, oeuf, huevo, 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 le, leche, le, leche, tarte, tarta, tarte, tarta, o, agua, o, agua, usine, fábrica, usine, fábrica, caserne de pompiers, estación de bomberos, caserne de pompiers, estación de bomberos, marché, mercado, marché, mercado, cre, tiza, cre, tiza, museo, 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 bureau de poste, oficina postal, bureau de poste, oficina postal, rue, calle, rue, calle, metro, subterráneo, metro, subterráneo, teatro, 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 feux de circulation, semáforo, feux de circulation, semáforo, usine, usine, fábrica, caserne de pompiers, caserne de pompiers, estación de bomberos, marché, 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 mercado, cre, cre, tiza, museo, museo, bureau de poste, bureau de poste, bureau de poste, oficina postal, rue, 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 calle, metro, 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 subterráneo, teatro, 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 feux de circulation, feux de circulation, semáforo, usine, fábrica, usine, fábrica, caserne de pompiers, estación de bomberos, caserne de pompiers, estación de bomberos, marché, mercado, marché, mercado, cre, tiza, cre, tiza, tiza, museo, 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 bureau de poste, oficina postal, bureau de poste, oficina postal, Rue Calle Rue Calle Métro Subterráneo Métro Subterráneo Théâtre 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 Feu de circulation Semáforo Feu de circulation Semáforo Herbe Hierba Herbe Hierba Colline Collina Colline Collina Ile Isla Isla Lac Lago Lac Lago Far Faro 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 Montagne Montaña 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 Verge 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 Huerta Etang Estanque Etang Estanque Arc-en-ciel Arc-en-ciel Arco-iris Arc-en-ciel 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 Mar 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 Mer Mar Mar Herb 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 Hierba Coline 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 Colina Ile Isla Lac 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 Lago Far 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 Faro Montaigne 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 Montaña Verge 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 Huerta Huerta Etang Etang Estanque Arc-en-ciel 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 Arco-iris Mer Mer Mar Herb Herb Hierba Herb Herb Hierba Coline Colina Colina Coline Colina 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 Il Isla 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 Lac Lago Lac Lago Lago Faro Faro Montaña 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 Verge Huerta Verge Huerta Estanque Estanque Arc-en-ciel Arco-iris Arc-en-ciel Arco-iris Mer Mar Mer Mar Ciel Cielo Ciel Cielo Corón Corriente Corón Corriente Vallée Valle Vallée Valle Vague Ola Vague Ola Le Le Bois Bosque Le Bois Bosque Ecole Colegio 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 Avion 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 Balon Globo Balon Globo Navier Enviar Navier Enviar B B B Bahía 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 Ciel Ciel Cielo Cielo Corón Corón Corriente Vallée 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 Valle Vague 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 Ola Les bois Les bois Bosque École 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 Colegio Avion 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 Ballon Ballon Globo Navier 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 Enviar B B B Bahía Ciel Ciel Cielo 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 Corón Corriente Corón Corón Corriente Vallée Valle Vallée Valle Vague Ola Vague Ola Les bois Bosque Les bois Bosque École Colegio École Colegio Avion 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 Balon Globo Balon Globo Navier Enviar Navier Enviar B Bahia B Bahia Pont Puente 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 Por Puerto Por Puerto Bato Bote Bato Bote Autobus 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 Voiture Voiture Coche Voiture Coche Helicopter Helicoptero 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 Moto Moto Motocicleta Moto Motocicleta Veso Spatial Astronave Veso Spatial Astronave Pum Pum Puente Nuage 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 Nube Fouret Fouret Bosque Por Por Puerto Batu Batu Bot Autobus 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 Voiture Voiture Coche Helicopter 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 Helicóptero Moto Motocicleta Veso Spatial Veso Spatial Astronave Pum Puente 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 Nuage Nube Nuage Nube Fouret Bosque Fouret Bosque Por Puerto Por Puerto Batu Bote Batu Bote Autobus 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 Voiture Coche Voiture Coche Helicopter Helicoptero Helicopter Helicoptero 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 Moto Motocicleta Moto Motocicleta Veso Spatial Astronave Veso Spatial Astronave Jus Jugo 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 Submarin Submarino Submarin Submarino Submarino Un camión Camión Un camión 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 Fauteuil roulant Silla de ruedas Fauteuil roulant Silla de ruedas Aeroport Aeropuerto 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 Plaje Playa Plaje Playa Playa La grotte Cueva La grotte Cueva Falaise Acantilado Falaise Acantilado Entrée Entrada Entrée Entrada Entrada Gimnasio Gymnasio Jus 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 Jugo Submarino 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 Un camión Un camión 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 Fauteuil roulant Fauteuil roulant Silla de ruedas Aeropuerto Aéroport Aéropuerto Plaje Playa La grotte Cueva Falaise Acantilado Entrée Entrada Gymnase Gymnasio Jugo Jugo Submarin Submarino Un camión Un camión Un camión Camión Un camión Camión Fauteuil roulant Silla de ruedas Fauteuil roulant Silla de ruedas Silla de ruedas Aeroport Aeropuerto 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 Plaje Playa 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 La grotte Cueva La grotte Cueva Falaise Acantilado Falaise Acantilado Entrée Entrada Entrée Entrada Gymnase 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 céleri apio céleri apio blé maíz blé maíz concombre pepino concombre pepino champ campo champ campo salada lechuga salada lechuga citrouille calabaza citrouille calabaza tomate 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 grains de raisin uva grains de raisin uva orange naranja orange naranja biblioteca biblioteca céleri céleri apio blé blé maíz concombre concombre pepino champ champ campo salada salada lechuga citrouille citrouille calabaza tomate 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 grain de raisin grain de raisin grain de raisin biblioteca 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 céleri apio céleri apio céleri apio blé maíz blé maíz blé maíz concombre pepino concombre pepino cham på champ 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 saint cant ㅇ Salad, lechuga, salade, lechuga, citrouille, calabaza, citrouille, calabaza, tomate, 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 grains de raisin, uva, grains de raisin, uva, orange, naranja, poire, pera, poire, pera, ananas, piña, ananas, piña, bière, cerveza, bière, cerveza, beurre, mantequilla, beurre, mantequilla, café, 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 biscuit, galleta, biscuit, galleta, hamburger, hamburguesa, hamburger, hamburguesa, crème glacée, helado, crème glacée, helado, pizza, 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 soup, sopa, soup, sopa, poire, poire, pera, ananas, 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 piña, bière, bière, cerveza, beurre, beurre, mantequilla, café, 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 biscuit, 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 galleta, hamburguesa, hamburger, hamburguesa, crème glacée, crème glacée, crème glacée, helado, pizza, 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 soup, 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 sopa, sopa, poire, pera, poire, pera, ananas, piña, ananas, piña, bière, cerveza, bière, cerveza, bière, cerveza, beurre, cerveza, beurre, mantequilla, beurre, mantequilla, café, 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 biscuit, galleta biscuit galleta hamburger hamburguesa hamburger hamburguesa crème glacée helado crème glacée helado pizza 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 soup sopa soup sopa thé 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 du vin vino du vin vino banque banco banque banco iglesia iglesia pharmacie 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 grand magasin grandes almacenes grand magasin grandes almacenes bureau oficina bureau oficina terrain de stationement estacionamiento terrain de stationement estacionamiento bus scolar autobus autobus escolar autobus escolar piscine 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 Eglise. Iglesia. Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Bureau. Oficina. Terrain de estacionamiento. Estacionamiento. Bus scolar. Autobus escolar. Piscina. Piscina. Té. 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 Du vin. Vino. Du vin. Vino. Banque. Banco. Banque. Banco. Eglise. Iglesia. 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 Farmacia. 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 Grand magasin. Grandes almacenes. Grand magasin. Grandes almacenes. Banco. Buro. Oficina. anas, Té. Y ojo. 이라. autobús escolar bus scolar autobús escolar piscina 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 balançoire oscilación balançoire oscilación sal de cours salón de clases sal de cours salón de clases tableau noir pizarra tableau noir pizarra livre libro livre sac de livre mochila sac de livre mochila carte mapa carte mapa ferme casa de campo ferme casa de campo estudiante 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 profesor 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 cahier de texto libro de texto cahier de texto libro de texto balançoire balançoire oscilación sál de curso sál de curso sál de curso salón de clases tableau noir tableau noir tableau noir pizarra livre livre libro sac de livre sac de livre mochila mochila cartes 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 ferme 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 casa de campo estudiante estudiante profesor 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 cahier de texto cahier de texto libro de texto balançoire oscilación balançoire oscilación sál de cúr salón de clases sál de cúr salón de clases tableau noir pizarra tableau noir pizarra livre libro livre libro sac de livre mochila sac de livre mochila carte mapa carte mapa ferme casa de campo ferme casa de campo estudiante 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 profesor 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 cahier de texto libro de texto cahier de texto libro de texto habi bolígrafo habi bolígrafo lagom borrador lagom borrador carnet cuaderno carnet cuaderno peindre pintar peindre pintar papi papi papel papi papel stylo bolígrafo stylo bolígrafo crayon lápiz crayon lápiz rêgla 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 les ciseaux tijeras les ciseaux tijeras bolígrafo borrador carnet cuaderno peindre pintar papel stylo bolígrafo crayón lápiz règle 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 bolígrafo la gomme borrador la gomme borrador carnet cuaderno carnet cuaderno peindre peindre pintar peindre pintar papier papel papier papel stylo bolígrafo stylo bolígrafo crayón lápiz crayón lápiz règle 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 la les ciseaux tijeras les ciseaux tijeras urs urs oso urs oso chameau camello chameau camello cer ciervo cer ciervo l'éléphant elefante l'éléphant elefante renard zorro renard zorro rivière río rivière río giraf girafa 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 hipopótamo 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 leopardo león 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 chameau chameau camello cer cer ciervo l'éléphant l'éléphant elefante renard renard zoro rive 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 río Giraf Giraf Girafa Hipopótame Hipopótame Hipopótamo Cangurú Canguro Leopard Leopard Leopardo Lion León Chameau Camello Chameau Camello Cer Ciervo Cer Cer Ciervo L'Elefant Elefante L'Elefant Elefante Renard Zorro Renard Zorro Riviera 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 Río Giraf Girafa 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 Hipopótame Hipopótamo 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 Cameraman Cangor Canguro 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 Leopard Leopard Leopardo Leopardo Leopard Lagartija Les va Lagartija Cafetería 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 Sage Mono Sage Mono Ferglise Diapositiva Ferglise Diapositiva Monchou Pingüino Monchou Pingüino Rhinoceros Rhinoceronte Rhinoceros Rhinoceronte Serpent Serpiente Serpent Serpiente Tigre 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 Tortue Tortuga Tortue Tortuga Loup Lobo Loup Lobo Les va Les va Lagartija Cafetería Cafetería Sanje 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 Mono Ferglise 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 Diapositiva Monchou Monchou Pingüino Rhinoceros 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 Rhinoceronte Serpent Serpent Serpiente Tigre 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 Tortue 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 Tortuga Loup 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 Les va Les va Loup Cafeteria 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 Singe Mono Singe Mono Ferglise Diapositiva Ferglise Diapositiva Manchu Pingüino Manchu Pingüino Rhinoceros Rhinoceronte Rhinoceros Rhinoceronte Serpent Serpiente Serpent Serpiente Tigre 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 Tortue Tortuga Tortue Tortuga Loup Lobo Lobo Zébre Cebra Zébre Cebra Toro 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 Cha Gato 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 Vache Vaca Vache Vaca 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 Chien Perro Chien Perro An An Burro An Burro Canard Pato Canard Pato Agriculteur Granjero Agriculteur Granjero La grenouille La grenouille La grenouille Rana Chèvre Cabra Chèvre Cabra Tain Zebra vaca chien chien perro an an burro canard canard pato agriculteur agriculteur granjero la grenouille la grenouille rana chèvre chèvre cabra zèbre 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 toro 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 chien perro an burro an burro canard pato canard pato agriculteur agrículteur granjero agrículteur granjero la grenouille la grenouille la grenouille rana chèvre cabra chèvre cabra poule gallina poule gallina cheval caballo caballo cheval caballo chaton gatito chaton gatito souris souris ratón souris ratón por cerdo por cerdo por lapin conejo lapin conejo muton muton oveja muton oveja dinde pavo dinde pavo chauve souris murciélago chauve souris murciélago corvo cuervo 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 poule 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 gallina cheval 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 caballo chaton 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 gatito souris 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 poule 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 ratón por 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 cerdo lapin 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 conejo mouton 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 oveja dinde 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 pavo chauve souris chauve souris por corvo morciélago carbo corvo 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 curvo guero 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 Gallina Cheval Caballo Cheval Caballo Chaton Gatito Chaton Gatito Souris Raton Souris Raton Porc Cerdo Porc Cerdo Lapin Conejo Lapin Conejo Mouton Oveja Mouton Oveja Dinde Pavo Dinde Pavo Chau Souris Murcielago Chau Souris Murcielago Corvo Cuervo Cuervo Corvo Corvo Cuervo Aigle Águila Aigle Águila Aigle Águila Correnau Gorrión Cine Cisne 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 Avalé Golondrina Golondrina Piver Pajaro Pajaro Carpintero Piver Pajaro Carpintero Faucon Faucon Halcón Faucon Halcón Ni Nido Ni Nido Pigeon Paloma Pigeon Paloma Aigle Aguila Hibu 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 Búo Perroqué Peroqué Loro Mueno Mueno Gorrión Cine Cisne Avalé Golondrina Piver Pájaro carpintero Fucon Halcón Ni Nido Pigeon Paloma Aigle Aigle Aguila Hibu Búo Hibu Búo Perroqué Loro Perroqué Loro Mueno Gorrión Mueno Gorrión Cisne 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 Avalé Golondrina 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 Piver Pájaro carpintero Piver Pájaro carpintero Fucon 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 Jalcón Jalcón Need Nido Need Nido Nido Pigeon Paloma Pigeon Paloma Gel, congelación, gel, congelación, fourmi, hormiga, fourmi, hormiga, apillon, mariposa, apillon, mariposa, sigal, cigarra, sigal, cigarra, libelula, voler, volar, volar, sotrel, saltamontes, sotrel, saltamontes, escargot, caracol, escargot, caracol, arañé, araña, arañé, araña, joa, sello, joa, sello, gel, gel, congelación, fourmi, fourmi, hormiga, apillon, 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 mariposa, sigal, sigal, cigarra, libelule, libelule, libelula, voler, voler, volar, sotrel, sotrel, saltamontes, escargot, escargot, caracol, arañé, 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 araña, joa, joa, sello, gel, congelación, gel, congelación, furmi, hormiga, 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 apillon, mariposa, apillon, mariposa, cigale, cigarra, cigale, cigarra, cigale, cigarra, libelule, libelula, libelula, voler, voler, volar, volar, voler, volar, sotrel, saltamontes, sotrel, saltamontes, escargot, caracol, escargot, caracol, arañé, araña, arañé, araña, joa, sello, joa, sello, roguin, tiburón, roguin, tiburón, balena, 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 li, lirio, li, lirio, pensé, pensamiento, pensé, pensamiento, pensamiento, rosa, rosa, rose, rosa, tulip, tulipán, tulip, tulipán, espas, espacio, espas, espacio, extraterrestre, 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 Astronaut. Astronauta. Astronaut. Astronauta. Comet. Cometa. 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 Recuin. Recuin. Tiburón. Baleine. Baleine. Ballena. Li. Li. Lirio. Pensé. Pensé. Pensamiento. Rose. Rose. Rosa. Tulipe. Tulipe. Espacio. Espacio. Extra-terrestre. Extra-terrestre. Astronaut. Astronauta. Astronauta. Comet. Cometa. Recuin. Recuin. Tiburón. Recuin. Tiburón. Baleine. Ballena. 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 Li. Lirio. Li. Lirio. Pensé. Pensé. Pensamiento. Pensé. Pensamiento. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Tulipe. Tulipan. Tulipe. Tulipan. Est. 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 Est astronauta comete cometa cometa ter tierra ter tierra jupiter 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 mars marte mars marte mercure mercurio mercure mercurio lune luna luna neptune neptuno neptune neptuno pluton 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 fusée cohete fusée cohete saturn 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 navette spatial transbordador espacial navette spatial transbordador espacial ter 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 jupiter 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 Mars, Mars, Marte, Mercur, Mercur, Mercurio, Lune, Lune, Luna, Neptune, 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 Pluton, Pluton, Fusée, Fusée, Cohete, Saturne, Saturne, Navette Spatial, Navette Spatial, Transbordador Espacial, Terre, Tierra, Terre, Tierra, Jupiter, 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 Mars, Marte, Mars, Marte, Mercur, Mercurio, Mercur, Mercurio, Lune, Luna, Lune, Luna, Neptune, Neptunant, Neptune, Neptunant, Pluton, 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 Fusée, Cohete, Fusée, Cohete, Saturn, Saturno, 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 Navette Spatial, Transbordador Espacial, Navette Transbordador Espacial, Etoile, Estrella, Etoile, Estrella, Soleil, Dome, Soleil, Dome, Uranus, 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 Météo, Clima, Météo, Clima, Nuageux, Nublado, Nuageux, Nublado, Du froid, Frio, Du froid, Frio, Brumeux, Brumoso, Brumeux, Brumoso, Show, Caliente, Show, Caliente, Foudre, Relámpago, Foudre, Relámpago, Pluvieux, Lluvioso, Pluvieux, Lluvioso, Étoile, 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 Estrella, Soleil, 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 Dome, Uranus, 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 Urano, Météo, 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 Clima, Nuageux, Nuageux, Nublado, Du froid, Du froid, Du froid, Frío, Brumeux, 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 Chau, 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 Caliente, Foudre, 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 Relámpago, Pluvieux, Pluvieux, Lluvioso, Lluvioso, Étoile, Estrella, Étoile, Estrella, Météo, Météo, Clima, Météo, Clima, Nuageux, Nublado, 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 Du froid, Frío, Du froid, Frío, Prumvoligoso, Brumeux, 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 Brumoso, Chau, Caliente, Chau, Caliente, Chau, Caliente, Fudre Relámpago Fudre Relámpago Pluvio Lluvioso Pluvio Lluvioso Neige Nevado Neige Nevado Oraje Tormentoso Tormentoso Ensoleillé Soleado Ensoleillé Soleado Venteux Ventoso Venteux Ventoso Mois Mes Mois Mes Janvier Enero Janvier Enero Febrillé Febrero Febrillé Febrero Febrero Abril 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 Peu Mayo Peu Mayo juan junio juan junio neige neige nevado orajeux orajeux tormentoso ensoleillé ensoleillé soleado venteu ventoso mois mes janvier enero febrillé febrillé abril 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 peu 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 mayo juan 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 june neige, nevado, neige, nevado, orageux, tormentoso, orageux, tormentoso, ensoleillé, soleado, ensoleillé, soleado, vente, ventoso, vente, ventoso, mois, mes, mois, mes, janvier, enero, janvier, enero, febrero, 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 abril, 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 febrero, mayo, febrero, mayo, junio, junio, julio, julie, julio, 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 septiembre 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 octubre 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 Novembre Noviembre Novembre Noviembre Décembre Diciembre Décembre Diciembre Journée Día Journée Día La semaine La semaine Semana Dimanche Domingo Dimanche Domingo Mardi Martes Mardi Martes Juillet Juillet Julio Oud Oud Agosto Septembre 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 Octobre 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 Novembre Novembre Noviembre Noviembre Décembre Décembre Diciembre Diciembre Journée Journée Día La semaine La semaine Semana Semana Dimanche 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 Domingo Mardi Mardi Martes Juillet Julio Juillet Julio Aout Aout Agosto Aout Agosto Aout Septembre 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 Octobre 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 journée, día, journée, día, la semana, semana, la semana, semana, dimanche, domingo, dimanche, domingo, mardi, martes, martes, mercredi, miércoles, mercredi, miércoles, jeudi, jueves, jeudi, jueves, vendredi, viernes, vendredi, viernes, samedi, sábado, samedi, sábado, printemps, primavera, printemps, primavera, été, verano, été, verano, tomber, otoño, tomber, otoño, hiver, invierno, hiver, invierno, oie, ganso, oie, ganso, fútbol, 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 mercredi, 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 miércoles, jeudi, jeudi, vendredi, 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 viernes, samedi, samedi, sábado, printemps, printemps, verdant, primavera, été, été, verano, tomber, tomber, otoño, hiver, hiver, invierno, oie, oie, ganso, fútbol, 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 mercredi, miércoles, mercredi, miércoles, jeudi, jueves, jeudi, jueves, vendredi, viernes, vendredi, viernes, samedi, sábado, samedi, sábado, sábado printemps primavera printemps primavera été verano été verano tomber otoño tomber otoño hiver invierno hiver invierno ua ganso ua ganso fútbol 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 basbol béisbol basbol béisbol tenis de table mesa de tenis tenis de table mesa de tenis voile navegación voile navegación patinaje 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 ski 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 fútbol 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 voleibol 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 lute lucha lute lucha bloc bloquear bloc bloquear basbol basbol béisbol ténis de table ténis de table mesa de tenis voile voile navegación patinaje 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 ski ski fútbol 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 nage nage nadando voleibol 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 lute lute lucha bloc 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 bloquear basbol béisbol basbol béisbol Andi tenis de table ténis de table veisbol Patinaje Ski Esqui Ski Esqui Fútbol 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 Nager Nadando Nadando Nager Nadando Volleyball 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 Lutte Lucha Lutte Lucha Bloque Bloquear Bloque Bloquear Poupee Muñeca Poupee Muñeca Gant Guante Guante Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Cordes Cordes Saltar la cuerda Cordes Saltar la cuerda Cerf volant Cometa Cerf volant Cometa Abeille Abeja Abeja Dauphin Dauphin Delfin Dauphin Delfin Delfin Refrain Coro Refrain Coro Guitar 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 Organ Organo Organ Organo Poupée Poupée Muñeca Gant Guante Puzzle Puzzle Rompecabezas Corda sautée Corda sautée Saltar la cuerda Ser volant Ser volant Cometa Abeille Abeille Abeja Dauphin Dauphin Delfin Refrain Refrain Coro Guitar 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 Guitarra Organ Organ Organo Poupée Muñeca Muñeca Poupée Muñeca Gant Guante Gant Guante Puzzle Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Corda sauté Corda sauté Saltar la cuerda Corda sauté Saltar la cuerda Cervo Cometa Cervo Cometa Abeille Abeja Abeille Abeja Dauphin 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 Guitarra Organe Triangle Trompette Violin Actrice Architecto Artista Boulanger Panadero Boulanger Panadero Coiffeur Barbero Charpentier Carpintero Carpintero Bonhomme de neige Monigote de neige Monigote de nieve Monigote de nieve Triangle Triangle Triangulo Trompette. Trompette. Trompeta. Violon. Violon. Violin. Actrice. 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 Architecte. 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 Artiste. Artiste. Artista. Boulanger. Boulanger. Panadero. Coiffeur. Coiffeur. Barbero. Charpentier. Charpentier. Carpintero. Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Monigote de nieve. Triangle. Triangulo. Triangle. Triangulo. Trompette. Trompeta. Trompette. Trompeta. Violon. Violin. Violon. Violin. Actrice. 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 Architecte. 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 Artiste. 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 Boulanger. Panadero. Boulanger. Panadero. Panadero. Coiffeur, barbero, charpentier, carpintero, bonhomme de neige, monigote de nieve, comédien, comico, comédien, comico, géant, gigante, géant, gigante, compositeur, compositor, compositor, cuisinier, cocinar, cuisinier, cocinar, danseur, bailarín, danseur, bailarín, dentiste, dentista, dentiste, dentista, premier, primero, premier, primero, segundo, 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 troisième, tercero, troisième, tercero, quatrième, cuarto, quatrième, cuarto, comédien, comédien, comico, géant, géant, gigante, compositeur, compositeur, compositor, cuisinier, cuisinier, cocinar, danseur, danseur, bailarín, dentiste, dentiste, dentista, premier, premier, primero, primero, segundo, 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 troisième, troisième, tercero, quatrième, 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 cuarto, comédien, comico, comédien, comico, géant, gigante, géant, géant, gigante, géant, gigante, compositeur, compositor, 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 cuisinier, cocinar, cuisinier, cocinar, cuisinier, cocinar, danseur, bailarín, danseur, bailarín, dentista, 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 premier, primero, primero, segundo, 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 troisième, tercero, troisième, tercero, quatrième, cuarto, quatrième, cuarto, cinquième, quinto, cinquième, quinto, entier, todo, entier, todo, chauffeur, conductor, chauffeur, conductor, ingenieur, ingeniero, ingeniero, explorateur, explorador, explorateur, explorador, sapeur-pompier, bombero, sapeur-pompier, bombero, pêcheur, pescador, pescador, épicier, tendero, épicier, tendero, juge, juez, juge, juez, avocat, abogado, avocat, abogado, cinquième, 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 quinto, entier, entier, todo, chauffeur, chauffeur, conductor, ingénieur, ingénieur, ingeniero, explorateur, explorateur, explorador, sapeur-pompier, sapeur-pompier, bombero, pêcheur, 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 pescador, épicier, 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 tendero, juge, juge, juez, avocat, avocat, abogado, cinquième, quinto, cinquième, quinto, entier, todo, entier, todo, chauffeur, chauffeur, conductor, chauffeur, chauffeur, conductor, ingenieur, ingeniero, ingenier, ingeniero, ingeniero, Explorador Sapeur-pompier Pécheur Épicier Juge Avocat Magicien Mago Modelo Modelo Musician Músico Enfermera Enfermera Fotógrafo Pianista 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 Pilote Piloto Piloto Policier Policía 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 Pianista Pianista Moodio Policía 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 Fotógrafo, pianista, pianista, piloto, piloto, policía, 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 factor, factor, cartero, profesor, 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 magicien, mago, magicien, mago, modelo, 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 musicien, músico, musicien, músico, enfermera, 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 fotógrafo, 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 pianista, 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 pilot, piloto, 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 policía, Policía 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 Facteur Cartero Facteur Cartero Profesor 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 Soldat Soldado Soldat Soldado Savant Erudito Savant Erudito Scientifique 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 Secretaire Secretario 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 Chanteur Cantante 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 Tailleur Sastre Tailleur Sastre Violoniste Violinista 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 Serveur Camarero Serveur Camarero Serveuse Camarera Serveuse Camarera Ouvrier Obrero 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 Soldat Obrero Cientifique Troisième Ciara Secretario, chanteur, chanteur, cantante, tailleur, tailleur, sastre, violoniste, violoniste, serveur, camarero, serveuse, serveuse, camarera, ouvrier, obrero, soldat, soldado, soldat, soldado, savant, erudito, savant, erudito, scientifique, científico, scientifique, científico, secrétaire, 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 chanteur, cantante, chanteur, cantante, tailleur, sastre, tailleur, sastre, violoniste, violinista, violinista, server, camarero, serveur, camarero, serveuse, camarera, serveuse, camarera, ouvrier, obrero, ouvrier, obrero, noir, negro, noir, negro, bleu, azul, bleu, azul, marron, 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 oro, 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 gris, 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 gris púrpura, viola, púrpura, rouge, rojo, rouge, rojo, blanc, blanco, blanc, blanco, noir, noir. negro, bleu, bleu, azul, marron, 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 or, or, oro, gris, gris, ver, ver, verde, rose, rose, rosado, violet, violet, púrpura, rouge, rouge, rojo, blanc, blanco, noir, negro, noir, negro, oro, bleu, azul, bleu, azul, marron, 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 or, oro, or, oro, gris, 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 ver, verde, 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 rose, rosado, rose, rosado, violet, púrpura, violet, púrpura, rouge, rojo, rouge, rojo, blan, blanco, blan, blanco, jaune, amarillo, jaune, amarillo, jaune, amarillo, cércle, círculo, 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 cono, cono, con, cono, cono, diamant, diamante, 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 Pyramide Esfera Espiral Centrar Centrar La taille Altura Profondeur Profundidad Jaune Amarillo Cercle Cercle Círculo Con Cono Diamant Diamante Pyramide 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 Espiral Centro 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 La taille La taille Altura Profondeur Profondeur Profundidad Profundidad Jaune Amarillo Jaune Amarillo Jaune Cercle Círculo Círculo Cercle Círculo Córne Cono Cono Diamant Pyramide Esfera Espiral Centrar Centrar La taille Altura La taille Altura Profondeur Profundidad Profondeur Profundidad Largeur 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 Centraille Centimetre 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 Mètre Mètre METR METRO KILOMETR 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 PIÉS 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 ROMANCIER NOVELISTA ROMANCIER NOVELISTA GRAMM GRAMMO KILOGRAMM 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 ONCE ONZA ONCE ONZA UNO UNO LARGEUR LARGEUR ANCHOURA CENTAYMETR 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 CENTIMETR CENTIMETR METR 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 KILOMETR 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 PIÉS PIÉS ROMANCIER 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 NOVELISTA GRAMM 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 GRAMMO KILOGRAMM 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 ONCE ONCE ONZA ONZA UNO LARGEUR ANCHOURA LARGEUR ANCHOURA CENTAYMETR CENTIMETR 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 METR 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 KILOMETR 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 Pie, pies, pie, pies. Romancier, novelista, romancier, novelista. Gram, gramo, gramo, gramo. Kilogram, kilogramo. Kilogram, kilogramo. Onze, onza. Onze, onza. Un, uno. Un, uno. Deux, dos. Deux, dos. Trois. Tres. Trois. Tres. Tres. Cuatro. 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 Cinco. 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 Huit. Huit. Ocho. Huit. Ocho. Neuf. Neuf. Nueve. 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 Diez. 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 Trimestre. Trimestre. trimestre, trimestre, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, trimestre, 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 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Trimestre 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 Zero Cero Zero Cero Cent Cien Cent Cien Mil 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 Dix mille Diez mille Dix mille Diez mille Temps Hora Temps Hora Orgent Plata Orgent Plata Regardez Reloj Regardez Reloj Heure Hora Heure Hora Matin Mañana Matin Mañana Président Présidente Président Présidente Apres Target Apres Om Trimestre TDe consumers Ammani noche, soir, noche, mil, 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 dix mil, dix mil, diez mil, temps, temps, hora, urgent, urgent, plata, regarder, regarder, reloj, heure, heure, hora, matin, matin, mañana, président, président, presidente, après-midi, après-midi, tarde, soir, soir, noche, mil, 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 dix mil, diez mil, dix mil, diez mil, temps, hora, temps, hora, urgent, plata, urgent, plata, regarder, reloj, regarder, reloj, heure, hora, heure, hora, matin, mañana, matin, mañana, président, presidente, président, presidente, après-midi, tarde, après-midi, tarde, soir, noche, soir, noche, nuit, noche, nuit, noche, fantôme, fantasma, fantôme, fantasma, mamon, momia, mamon, momia, licorne, unicornio, licorne, unicornio, sorcière, bruja, sorcière, bruja, emoción, 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 peur, temeroso, peur, temeroso, amusé, divertido, amusé, divertido, fâché, enojado, fâché, enojado, de bon humor, alegre, de bon humor, alegre, de bon humor, alegre, nuit, 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 noche, fantôme, 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 fantasma, maman, maman, Momía, licorne, licorne, unicornio, sorciera, sorciera, bruja, emoción, 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 por, por. Temeroso, amusé, amusé, divertido, faché, faché, enojado, de bonne humeur, de bonne humeur, alegre, nuit, noche, nuit, noche, fantôme, fantasma, fantôme, fantasma, mamón, momía, mamón, momía, licorne, unicornio, licorne, unicornio, sorciera, bruja, sorciera, bruja, emoción, 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 peur, temeroso, peur, temeroso, amusé, divertido, amusé, divertido, faché, enojado, faché, enojado, de bonne humeur, alegre, de bonne humeur, alegre, enchanté, encantado, encantado, desappointé, decepcionado, desappointé, decepcionado, furieux, furioso, furieux, furioso, heureux, feliz, solitaire, solitario, solitario, fier, orgulloso, fier, orgulloso, triste, 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 satisfait, satisfecho, satisfait, satisfecho, timide, timido, timido, sorprendido, 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 enchanté, enchanté, encantado, desappointé, desappointé, decepcionado, furieux, 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 furioso, heureux, heureux, feliz, solitaire, solitaire, solitario, fier, fier, orgulloso, triste, 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 satisfait, 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 timide, 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 timido, surpris, 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 sorprendido, enchanté, encantado, 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 enchanté, encantado, desappointé, decepcionado, desappointé, decepcionado, desappointé, decepcionado, furieux, furioso, furieux, furieux, furioso, heureux, feliz, heureux, feliz solitaire, solitario, solitaire, solitario fier, orgulloso, fier, orgulloso triste, 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 triste satisfait, satisfecho, satisfait, satisfecho timide, timido, timide, timido surpris sorprendido sorprendido méfiant suspicaz méfiant suspicaz preocupé preocupado preocupé preocupado pause descanso pause descanso appel llamada appel llamada porter porter llevar porter llevar captura 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 abrazo 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 tape aplaudir tape aplaudir monté subida, monté, subida, anxieux, ansioso, ansieux, ansioso, méfiant, méfiant, suspicaz, preocupé, preocupé, preocupado. pause, pause, descanso, appel, appel, llamada, porter, porter, llevar, captur, 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 embras, embras, abrazo, tape, tape, aplaudir, monté, monté, subida, anxieux, anxieux, ansioso, méfiant, suspicaz, méfiant, suspicaz, preocupé, preocupado, preocupé, preocupado. pause, descanso, pause, descanso, appel, llamada, appel, llamada, porter, llevar, porter, llevar, captur, captura, captur, captura, 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 subida, subida, monté, subida, anxieux, ansioso, anxieux, ansioso, ansioso, conduir, conducir, conduir, conducir, frapper, golpear, frapper, golpear, frapper, golpear, tenir, sostener, tenir, sostener, saltar, 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 regardé, mirar, regardé, mirar, chercher, buscar, 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 la victoire, victoria, la victoire, victoria, la victoire, victoria, la victoire, victoria, prendre, tomar, tomar, prendre, tomar, jeter, lanzar, jeté, lanzar, toucher, toquer, toucher, toque, conduir, conduir, conducir, frapper, frapper, golpear, tenir, tenir, sostener, saut, saut, saltar, regarder, regarder, mirar, chercher, chercher, buscar, la victoire, la victoire, victoria, prendre, prendre, tomar, jeter, jeter, lanzar, toucher, toucher, toque, conduir, conducir, conduir, conducir, frapper, golpear, frapper, golpear, tenir, sostener, tenir, sostener, saut, saltar, saut, saltar, regarder, regarder, mirar, regarder, mirar, chercher, buscar, chercher, buscar, la victoire, victoria, la victoire, victoria, victoria, prendre, tomar, prendre, tomar, jeter, lanzar, jeter, lanzar, toucher, toque, toucher, toque, sal, sucio, sal, sucio, ouvrir, abierto, ouvrir, abierto, marcher, caminar, marcher, caminar, marcher, caminar, lavage, lavar, lavage, lavar, peler, peler, pelar, Difícil 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 Nétoyer Limpiar Nétoyer Limpiar Jouer Jugar Jouer Jugar Tirer Jalar Jalar Puse Empujar Puse Empujar Sal Sal Sucio Ouvrir Ouvrir Abierto Marcher Marcher Caminar Lavage 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 Lavar Peler 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 Difícil 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 Nétoyer Nétoyer Limpiar Jouer Jouer Jugar Jouer Tire conjunto Jalar Empujar Sal Sucio Ouvrir Abierto Ouvrir Abierto Marcher Caminar Marcher Caminar Lavar 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 Pelar 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 Difficile 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 Nettoyer Limpiar Nettoyer Limpiar Jouer 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 Tirer Tire Jalar Tire Jalar Tire Puser Empujar Puser Empujar Puser Mettre Poner Mettre Poner Baner Palade Palade Paseo Paseo Palade Corrir Correr 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 Riyur rayur, rasguño, rayur, rasguño voir, ver, voir, ver espectacle, espectáculo, espectáculo espectáculo chanter, canta, chanter, canta asuar, sentar, asuar, sentar dormir, dormir, dormir casser, chasquido, casser, chasquido metr, metr poner, balade, balade paseo, courir, courir correr, rayur, rayur rasguño, voir, voir ver, spectacle spectacle, spectacle espectáculo chanter, chanter canta asuar, asuar sentar dormir, dormir 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 caser, caser 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 chasquido metr poner metr poner metr poner balade 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 paseo balade asuar 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 Sentar, dormir, 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 cacer, chasquido, cacer, chasquido, mirar fijamente, mirar fijamente, clin d'œil, guiño, clin d'œil, guiño, écrire, escribir, écrire, escribir, lumière, ligero, lumière, ligero, foncé, oscuro, foncé, oscuro, silencieux, tranquilo, silencieux, tranquilo, bruyant, ruidoso, bruyant, ruidoso, nuevo, 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 vieux, antiguo, vieux, antiguo, tranchant, agudo, tranchant, agudo, regard, regard. Mirar fijamente, clin d'œil, clin d'œil, guiño, écrire, écrire, escribir, lumière, lumière, ligero, foncé, foncé, oscuro, silencieux, silencieux, tranquilo, bruyant, bruyant, ruidoso, nuevo, 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 vieux, vieux, antiguo, tranchant, tranchant, agudo, regard, mirar fijamente, regard, mirar fijamente, regard, mirar fijamente, clin d'œil, guiño, clin d'œil, guiño, clin d'œil, guiño, Écrire Escribir Escribir Lumière Ligero Ligero Foncer Oscuro Foncer Oscuro Silencieux Tranquilo Silencieux Tranquilo Bruyant Ruidoso Bruyant Ruidoso Nouveau Nuevo Nuevo Vieux Antiguo Vieux Antiguo Tranchant Agudo Tern Aburrido Coteux Costoso Coteux Costoso Pas cher Barato Pas cher Barato Facil 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 Sec Seco Sec 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 Humid Mojado Humid Mojado Plain Completo Plain Completo Vid Vacío Vid Vacío Vite Rápido Vite Rápido Lento 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 Tern Tern Aburrido Coteux Coteux Costoso Costoso Pas cher Pas cher Barato Facil 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 Sec 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 Humid 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 Mojado Plain Plain Completo Vid Vid Vacío Vite 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 Rápido Lento Lento Tern Aburrido Tern Aburrido Aburrido Tern Coteux Costoso Coteux Costoso 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 Pas cher Pas cher Barato Pas cher Barato Pas cher Barato Humid Humid Mojado Plain Completo Plain Completo Vid Vacío Vid Vacío Vite Rápido Vite Rápido Lento 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 De bonheur Temprano De bonheur Temprano En retard Tarde 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 Regarde autour Mira alrededor Look Mira alrededor Jun Joven Lento uns Joven Lento 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 fuerte, fort, fuerte, rich, rico, rich, rico, pobre, 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 faible, débiles, faible, débiles, de bonheur, de bonheur, temprano, en retard, en retard, tarde, regarde autour, regarde autour, mira alrededor, jeune, joven, vivant, vivant, viva, morte, morte, muerto, fort, fuerte, rich, rich, rico, pobre, pobre, feble, feble, débiles, de bonheur, temprano, de bonheur, temprano, en retard, tarde, en retard, tarde, regarde autour, mira alrededor, regarde autour, mira alrededor, Glenn, joven, 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 luego, viva, vivan, viva, vivant, viva, mañana, muerto, 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 fort, fuerte, forte, rich, rico, rico, pobre, 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 feble, débiles, febles, débiles, endormi, dormido, endormi, dormido, éveillé, despierto, éveillé, despierto, enorme, 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 minuscule, 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 Bel Hermoso Bel Hermoso Le Feo Le Feo Grand Grande Grand Grande Petit Pequeña Petit Pequeña Mince Delgado Mince Delgado Gros Grande Gros Grande Endormi Endormi Dormido Éveillé Éveillé Despierto Énorme 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 Minuscule 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 Minusculo Belle 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 Hermoso Le Le Feo Grand Grand Grande Peti 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 Pequeña Mince 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 Delgado Gros Gros Grande 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 Endormi Grand Grande Grande Endormi Dormi Grande Endormi Enormi 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 minuscule, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Belle, hermoso, belle, hermoso. Lez, feo, lez, feo. Grand, grande, gran, grande. Petit, pequeña, petit, pequeña. Mince, delgado, minús, delgado. Gros, grande, gros, grande. Peu, pequeño, peu, pequeño. Long, largo, long, largo. Cur, corto, cur, corto. Épais, grueso, épais, grueso. Large, amplio, large, amplio. Etroide, estrecho. Etroide, estrecho. Haute, alto. Haute, alto. Peu, profond, superficial. Peu, profond, superficial. Profond, profundo. Profond, profundo. Lourd, pesado. Lourd, pesado. Peu, peu. Peu, pequeño. Long, long, largo. Largo, court, court. Corto, épais, épais. Grueso, large, large. Amplio, étroide, étroide. Estrecho, haute, haute. Alto, alto. Peu, profond, peu, profond. Superficial. Profond, profond. Profundo. Lourd, lourd. Profond, pesado. Peu, pequeño. Peu, pequeño. Long, largo. Long, largo. Long, largo. Court, corto. Court, corto. Long, largo. Anti, clevel, ingres, April. Large, large. Amplio. Large, large. Deep, light. Large. Large, large, large. Estrecho. Estrecho. Defence, tall. Alto, 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 peu profond, superficial, peu profond, superficial, profond, profundo, profond, profundo, lourd, pesado, lourd, pesado. Lisse, suave, lisse, suave, rugueux, áspero, rugueux, áspero, loin, lejos, loin, lejos, près, cerca, près, cerca, du, du, suave, du, suave, red, escarpado, red, escarpado, patriotismo, 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 religieux, religioso, religieux, religioso, culture, cultura, cultura, civilización, civilización, civilización liso suave rugue áspero lejos cerca du suave escarpado atriotismo atriotismo patriotismo religio religio religioso cultura cultura civilización 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 liso liso suave liso suave rugue áspero rugue áspero liso 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 tú I lo hai su Patriotismo 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 Religio Religioso Religio Religioso Cultura 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 Civilización 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 Prejudice Perjudicar Prejudice Perjudicar Privilege Privilegio 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 Impulsion 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 Virtu Virtud Virtud Revolución 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 Vanité Vanidad Vanidad Vanidad. Enví. Envidia. Envidia. Jalusí. Celos. Jalusí. Celos. La pasión. Pasión. La pasión. Pasión. Conté. Contar. Conté. Contar. Préjudice. Préjudice. Perjudicar. Privilège. Privilège. Privilégio. Impulsion. Impulsion. Impulso. Vertu. Vertu. Virtud. Révolución. 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 Vanité. Vanité. Vanidad. Envie. Envie. Envidia. Jalusí. Jalusí. Celos. La pasión. La pasión. Pasión. Conté. Conté. Contar. Préjudice. Perjudicar. Préjudice. Perjudicar. Privilege. Privilegio. Privilege. Privilegio. Impulso. 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 Irisiert. Vertu. Virtu. Virtu. Révolución. 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 Vanité Vanidad Vanidad Enví Envidia 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 Jalusie Celos Jalusie Celos La pasión Pasión La pasión Pasión Conté Contar Contar Faire Hacer Faire Hacer Surprendre Oír Surprendre Oír Calamité Calamidad Calamité Calamidad Evolución 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 Hipocrisi Hipocrisia 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 Personage Personaje Personaje méthode, método, 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 psychologie, psychologia, psychologie, psychologia, chevalerie, cavalleria, chevalerie, cavalleria, littérature, 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 faire, faire, hacer, surprendre, surprendre, oír, calamité, calamité, calamidad, evolución, 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 hypocrisie, 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 personaje, personaje, método, método, psychologie, psychologie, psychologia, chevalerie, chevalerie, cavalleria, literatura, literatura, faire, hacer, faire, hacer, surprendre, oír, surprendre, oír, calamità, 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 evoluzione, 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 hypocrisie, 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 Personaje 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 Métod Método 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 Psicología 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 Chevalerie Cavallería Chevalerie Cavallería Literatura 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 Responsabilité Responsabilidad Responsabilité Responsabilidad System Sistema System Sistema Defi Reto Defi Reto Monotoní Monotonía Monotoní Monotonía Disgracia 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 Desgracia Lux Lux Lujo Lux Lujo Anacronisme Anacronismo 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 Conquête Conquista Conquête Conquista Siéj. Cerco. Siéj. Cerco. Perspicacité. Visión. Perspicacité. Visión. Responsabilité. Responsabilité. Responsabilidad. System. System. Sistema. Defi. Defi. Reto. Monotony. Monotony. Monotonía. Disgrace. Disgrace. Desgracia. Luxe. Luxe. Lujo. Anachronismo. Anachronismo. Conquête. Conquête. Conquista. Siéj. Siéj. Cerco. Perspicacité. Perspicacité. Visión. Responsabilité. Responsabilidad. Responsabilité. Responsabilidad. Sistema. 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 Defi. Reto. Defi. Reto. Monotoní. Monotonía. Monotoní. Monotonía. Disgrace. Desgracia. Disgrace. Desgracia. Desgracia. Luxe. 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 Luxo. Luxe. 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 Anachronismo. 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 Conquête. Conquista. 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 Cerco Perspicacité Visión Pánico Universo Universo Crítique Crítica 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 La résistance Resistencia La résistance Resistencia Comodité Conveniencia Comodité Conveniencia Conveniencia Épreuve Privación Épreuve Privación Courage Fortaleza Courage Fortaleza Faire des compromis Compromiso Faire des compromis Compromiso La prospérité La prospérité La prospérité Prospéridad Comfort Comodidad Comfort Comodidad Panic 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 Panico Universo Universo Crítico 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 Privación. Courage. Fortaleza. Faire des compromis. Compromiso. La prospérité. Comodidad. Pánico. Universo. Critique. Crítica. Crítique. Crítica. La résistance. Resistencia. La résistance. Resistencia. Comodité. Conveniencia. Comodité. Conveniencia. Épreuve. Privación. Épreuve. Privación. Courage. Fortaleza. Courage. Fortaleza. Faire des compromis. Compromiso. Compromiso. Faire des compromis. Compromiso. La prospérité. Prospérité. La prospérité. Prospérité. Comodidad. 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 Piolement. Mirar furtivamente. Piolement. Mirar furtivamente. La sympathie. Simpatía. Simpatía. La sympathie. Simpatía. Perseverance. Perseverancia. Perseverance. Perseverancia. Dégouté. Asco. Dégouté. Asco. Monopole. Monopolio. Monopole. Monopolio. Espece. Especies. 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 Humidité. Humedad. Humidité. Humedad. Candidat. Candidato. Candidat. Candidato. Environnement. Ambiente. 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 Destin. Destino. Destin. Destino. Piolement. Piolement. Mirar furtivamente. La sympathie. La sympathie. La sympathie. Simpatía. Perseverance. 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 Dégouté. Dégouté. Asco. Monopole. 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 Espece. Espece. Especies. Humidité. 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 Humedad. Candidat. Candidat. Candidato. Environnement. Environnement. Ambiente. Destin. Destin. Destino. Piolment. Mirar furtivamente. Piolment. Mirar furtivamente. La sympathie. Simpatía. La sympathie. Simpatía. Perseverance. 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 Perseverancia. Dégouté. Asco. Dégouté. Asco. Monopole. Monopolio. Monopole. Monopolio Espes Especies Espes Especies Humidité Humedad Humidité Humedad Candidat Candidato 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 Environnement Ambiente Environnement Ambiente Destin Destino Destin Destino Obstacle Obstáculo 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 Propriété Propiedad 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 Augmenter Incrementar Augmenter Incrementar Diminution Disminución 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 Courtoisie 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 Retourner. Dar la vuelta. Retourner. Dar la vuelta. Coup d'œil. Vistazo. Coup d'œil. Vistazo. Obstacle. Obstacle. Obstáculo. Propriété. Propriété. Propiedad. Augmenter. Incrementar. Diminution. Disminution. Courtoisie. Courtoisie. Cortesia. Théorie. 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 Moyen. Moyen. Medio. Principe. Principe. Principio. Retourner. Retourner. Dar la vuelta. Coup d'œil. Coup d'œil. Vistazo. Obstacle. Obstáculo. Obstacle. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Augmenter. Incrementar. Augmenter. Incrementar. Diminution. Disminution. 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 Courtoisie. 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 Principio, 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 retourner, dar la vuelta, retourner, dar la vuelta, coup d'œil, vistazo, coup d'œil, vistazo, saisir, agarrar, avoir, tener, avoir, tener, défaut, defecto, défaut, défecto, politique, 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 hommage, homenaje, homenaje, hostilité, 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 hostilidad, triunfo, 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 en, odio, en, odio, objectif, propósito, objectif, propósito, Fantasie, 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 saisir, saisir, agarrar, avoir, avoir, tener, défaut, défaut, defecto, politique, politique, política, hommage, homenaje, homenaje, hostilité, 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 hostilidad, triunfo, triunfo, en, en, odio, objectif, 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 propósito, fantasie, 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 fantasía, saisir, agarrar, saisir, agarrar, agarrar, avoir, tener, avoir, tener, avoir, tener, defaut, defecto, 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 politiq, 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 hommage, homenaje, 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 hom Triunfo. 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 En. Odio. En. Odio. Objetif. Propósito. Objetif. Propósito. Fantasía. 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 Acceso. Acceso. Mépris. Desprecio. Desprecio. Armonía. 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 Comentario. 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 Truco. Tour. Truco. Enfer. Enfer. Infierno. Enfer. Infierno. Am. Alma. Am. Alma. La polución. Contaminación. La polución. Contaminación. Dessin animé. Dibujos animados. Dessin animé. Dibujos animados. Film. Película. Film. Película. Acceso. Acceso. Mépris. 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 Desprecio. Harmonie. Harmonie. Harmonía. Comentario. 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 Tour. Truco. Enfer. Enfer. Infierno. Am. Am. Alma. La polución. La polución. Contaminación. Dessin animé. Dessin animé. Dibujos animados. Film. Film. Película. Acceso. 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 Mépris. Desprecio. Desprecio. Mépris. Desprecio. Harmonie. Harmonía. Harmonie. Harmonía. Comentario. 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 Tur. 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 Truco. Enfer. Infierno. Enfer. Infierno. Am. Am. Alma. Alma. La polución. Contaminación. La polución. Contaminación. Dessin animé. Dibujos animé. Dibujos animados. Dessin animé. Dibujos animados. Film. Película. Film. Película. Aventura. Aventuras. 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 Mécanismo. 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 Parfum. Olor. Parfum. Olor. Redaction. Ensayo. Redacción. Ensayo. Una función. Función. Una función. Función. La relance. Renacimiento. La relance. Renacimiento. Libertad. 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 Genie. Genio. Genie. Genio. La suave. Sed. La suave. Sed. Enfance. Infancia. Enfance. Infancia. Aventure. Aventure. Aventuras. Mecanismo. 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 Parfum. Parfum. Olor. Redacción. Redacción. Ensayo. Ensayo. Una función. Una función. Función. La relance. La relance. Renacimiento. Libertad. 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 Genie. Genie. Genio. La suave. La suave. Sed. Enfance. Enfance. Infancia. Aventure. Aventuras. Aventure. Aventuras. Mécanismo. 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 Parfum. Olor. Parfum. Olor. Redacción. Ensayo. Redacción. Ensayo. Una función. Función. Una función. Función. La relance. Renacimiento. La relance. Renacimiento. Libertad. 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 Genie. Genio. Genie. Genio. La suave. Sed. La suave. Sed. Enfance. 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 Infancia. Infancia. Paradis. Cielo. Paradis. Cielo. La generosité. Generosidad. La generosité. La tecnología. La tecnología. Tecnología. La tecnología. Tecnología. Traité. Tratado. Traité. Tratado. Avantaje. Ventaja. Ventaja. Avantaje. Ventaja. Economía. 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 Bravour. Valentía. Bravour. Valentía. La criminalité. Crimen. La criminalité. Crimen. Non. Favor. Non. Favor. Dommage. Dañar. Dommage. Dañar. Paradis. Paradis. Cielo. La generosité. La generosité. La generosité. La generosité. La tecnología. La tecnología. La tecnología. Traité. Traité. Tratado. Avantaje. Avantaje. Ventaja. Economía. Économía. 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 Bravour. 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 Valentía. La criminalité. La criminalité. La criminalité. Crimen. No. No. Favor. Dommage. Dommage. Dañar. Paradis. Cielo. Paradis. Cielo. La generosité. Generosidad. La generosité. Generosidad. La tecnología. Tecnología. La tecnología. Tecnología. Traité. Tratado. Traité. Tratado. Avantage. Ventaja. Avantaje. Ventaja. Économía. Economía. Économía. Economía. Bravour. Valentía. Bravour. Valentía. La ciencia. La criminalité. Crimen. La criminalité. Crimen. Non. Favor. Non. Favor. Dommage. Dañar. Dommage. Dañar. Diplomé. La licenciatura. Diplomé. La licenciatura. Folie. Locura. Folie. Locura. Survivor. Sobrevivir. Survivor. Sobrevivir. Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calité. Calidad. Calité. Calidad. Derangé. Trastornado. Derangé. Trastornado. Anulé. Cancelar. Anulé. Cancelar. Talon. Talento. Talon. Talento. Seleccioné. Seleccionar. Seleccioné. Seleccionar. Diplomé. Diplomé. La licenciatura. Folie. Folie. Locura. Survivor. Survivor. Sobrevivir. Contraste. Contraste. Circunstancia. 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 Calité. Calité. Calidad. Derangé. Derangé. Trastornado. Trastornado. Anulé. Anulé. Cancelar. Talon. Talon. Talento. Seleccioné. Seleccioné. Seleccionar. Diplomé. La licenciatura. Diplomé. La licenciatura. Folie. Locura. Folie. Locura. Survivor. Sobrevivir. Survivor. Sobrevivir. Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calité. Calidad. Calité. Calidad. Dérangé. Trastornado. Dérangé. Trastornado. Anulé. Cancelar. Anulé. Cancelar. Talón. Talento. Talón. Talento. Seleccioné. Seleccionar. Seleccioné. Seleccionar. Encore. Todavía. Encore. Todavía. Pierre. Piedra. Pierre. Piedra. Tout droit. Derecho. Tout droit. Derecho. Stupide. Estúpido. Stupid. Estúpido. Que. Cola. Que. Cola. Go. Gusto. Go. Gusto. Pens. Pensar. Pens. Pensar. Gorge. Garganta. Garganta. Gorge. Garganta. Outil. Herramienta. Outil. Herramienta. Sujet. Tema. Sujet. Tema. Encore. 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 Todavía. Pierre. Pierre. Piedra. Tout droit. Tout droit. Derecho. Stupide. Stupide. Estúpido. Que. Que. Cola. Go. Go. Gusto. Pense. Pense. Pensar. Gorge. Gorge. Garganta. Outil. Outil. Herramienta. Sujet. Sujet. Tema. Encore. Todavía. Encore. Todavía. Pierre. Piedra. Pierre. Piedra. Tout droit. Derecho. Tout droit. Piedra. Derecho. Stupide. Estúpido. Stupide. Estúpido. Que. Cola. Que. Cola. Go. Gusto. Go. Gusto. Pense. 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 Pensar. Pensar. Gorge. Garganta. Garganta. Gorge. Garganta. Outil. Herramienta. Outil Herramienta Sujet Tema Sujet Tema Dur Difícil Dur Difícil Tradicional 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 Trafic 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 Trafico Voyage Viaje Voyage Viaje Vacances Vacaciones Vacances Vacaciones Vue Ver Vue Ver Voa Voz 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 Vouloir Querer Vouloir Querer Déchets Residuos Déchets Residuos Peser Pesar Peser 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 Dure Dure Difícil Tradicional 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 Tradicional. Tráfico. 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 Voyage. Voyage. Viaje. Vacances. Vacances. Vacaciones. Vue. Vue. Ver. Voix. Voix. Voz. Vouloir. Vouloir. Querer. Déchet. Déchet. Residuos. Peser. 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 Dur. Difícil. Dur. Difícil. Tradicional. 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 Tráfico. 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 Voyage. Viaje. Voyage. Viaje. Vacances. Vacaciones. Vacances. Vacaciones Vue Ver Vue Ver Voz 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 Vouloir Querer Vouloir Querer Decher Residuos Decher Residuos Poder Pesar Poder Pesar Gagner Ganar 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 Sagesse Sabiduría Sagesse Sabiduría Sage Sabio Sage Sabio Sabio Suez Deseo Suez Deseo Fou Incorrecto Fou Incorrecto Capable Poder Poder Capable Poder Poder Dolor Mal Dolor Dolor Ajouter Añadir 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 Adulto 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 Permettre Permitir 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 Gagner 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 Ganar Sagesse 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 Sabiduría Sage 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 Sabio Sue 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 Deseo Fu Fu Faux Incorrecto Capable 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 Poder Mal Mal Dolor Ajouter Ajouter Añadir Adulto 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 Permitir 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 Gagner 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 Ganar Sagesse Sabiduría 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 Sagesse Sabiduría Sabiduría Saj Sabio Saj Sabio Saj Saj Deseo Sue Deseo Deseo Faux Incorrecto Faux Faux, incorrecto Capable, poder Capable, poder Mal, dolor Mal, dolor Ajouter, añadir Ajouter, añadir Adulte, adulto Adulte, adulto Permettre, permitir Permettre, permitir Seul, solo Seul, solo Ancetre, antepasado Ancetre Antepasado Beauté Belleza Beauté Belleza Du bœuf Carne de vaca Du bœuf Carne de vaca Amare Amargo Amare Amargo Ébullition Hervir Ébullition Hervir La biographie Biografía La biografía Biografía Boteille Botella Boteille Botella Lié Unido Lié Unido Sur Acerca de Sur Acerca de Seul Solo Uncetre Uncetre Antepasado Bote Bote Belleza Du bœuf Du bœuf Botella Carne de vaca Amér 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 Amargo Ébulición 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 Hervir Hervir La biografía La biografía La biografía Biografía Boteille 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 Botella Lié Lié Unido 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 Sur Sur Acerca de Seul Solo Seul Solo Toc Unido 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 Belleza. Du bœuf. Carne de vaca. Du bœuf. Carne de vaca. Amér. Amargo. Amér. Amargo. Ébulición. Hervir. Ébulición. Hervir. La biografía. Biografía. La biografía. Biografía. Boteille. Botella. Boteille. Botella. Lié. Unido. Lié. Unido. Sur. Acerca de. Sur. Acerca de. Au-dessus de. Encima. Au-dessus de. Encima. Age. Años. Age. Años. Depuis. Depuis. Hace. Depuis. Hace. Se mettre d'accord. De acuerdo. Se mettre d'accord. De acuerdo. Modestie. Modestia. 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 Devant. Adelante. Devant. Adelante. Presque. Casi. Presque. Casi. Le long de. A lo largo. Le long de. A lo largo. Déjà. Ya. Déjà. Ya. Une baignoire. Bañera. Une baignoire. Bañera. Au-dessus de. Au-dessus de. Encima. Age. Age. Años. Depuis. Depuis. Hace. Se mettre d'accord. Se mettre d'accord. De acuerdo. Modestie. Modestie. Modestia. Devant. Devant. Adelante. Presque. Presque. Casi. Le long de. Le long de. Le long de. A lo largo. Déjà. Déjà. Ya. Une baignoire. Une baignoire. Bañera. Au-dessus de. Encima. Au-dessus de. Encima. Ás. Áños. Ás. Áños. Depuis. Hace. Depuis. Hace. Se mettre d'accord. De acuerdo. Se mettre d'accord. De acuerdo. De acuerdo. Modestie. Modestia. Modestie. Modestia. Devant. Adelante. Devant. Adelante. Presque. Casi. Presque. Casi. Le long de. A lo largo. Le long d'eux. A lo largo. Déjà. Ya. Déjà. Ya. Une baignoire. Bañera. Une baignoire. Bañera. Mandier. Mendigar. Mandier. Mendigar. Croyer. 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 Creer. Creer. Au-dessous de. Abajo. Au-dessous de. Abajo. Facture. Cuenta. Facture. Cuenta. Cu. Soplo. 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 Planche. Tablero. Planche. Tablero. Ennuyeuse. Aburrido. Ennuyeuse. Aburrido. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Pedir prestado. Construir. 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 Occuper. Ocupado. Occuper. Ocupado. Mandier. Mandier. Mendigar. Croyer. Croyer. Creer. Au-dessous de. Au-dessous de. Abajo. Facture. Facture. Cuenta. Cu. Coup. Soplo. Planche. Planche. Tablero. Ennuyeuse. Ennuyeuse. Aburrido. Emprunter. Emprunter. Pedir prestado. Construir. 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 Soplo. Coup. Soplo. Planche. Tablero. Planche. Tablero. Ennuyeuse. Aburrido. Ennuyeuse. Aburrido. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Pedir prestado. Construir. 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 Occupé. Ocupado. Occupé. Ocupado. Se soucier. Cuidado. Se soucier. Cuidado. Quantité. Cantidad. Quantité. Cantidad. Chateau. Castillo. Chateau. Castillo. Charité. Caridad. Charité. Caridad. Légende. Leyenda. Leyenda. Légenda. Leyenda. Sort. Destino. Sort. Destino. La comédie. Comédia. La comédie. Comédia. Barriere. 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 La gravité. Gravedad. La gravité. Gravedad. Siecle. Siglo. Siecle. Siglo. Se soucier. Se soucier. Cuidado. Quantité. Quantité. Cantidad. Château. Château. Castillo. Charité. Charité. Caridad. Légende. Légende. Leyenda. Sort. Sort. Destino. La comédie. La comédie. Comédia. Barriere. 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 La gravité. La gravité. Gravedad. Siecle. Siecle. Siglo. Se soucier. Cuidado. Cuidado. Se soucier. Cuidado. Quantité. Cantidad. Quantité. Cantidad. Château. 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 Castillo. Charité. Carité. Charité. Caridad. Charité. Charité. Caridad. La comedia. Barriere. Barrera. Barrera. La gravité. Gravedad. La gravité. Gravedad. Siécle. Siglo. Siécle. Siglo. Aclamación. Animar. Aclamación. Animar. Macher. Masticar. Macher. Masticar. Choisir. Escoger. Choisir. Escoger. Occidental. 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 Employé de bureau. Empleado. Employé de bureau. Empleado. Fermer. Cerrar. Fermer. Cerrar. Acuñar. Piaz de monee. Acuñar. Piaz de monee. Acuñar. Común. 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 Gloire. 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 Gloria. Gloire. La toux. Toch. La toux. Toch. Acclamación. Acclamación. Animar. Macher. Macher. Masticar. Choisir. Choisir. Escoger. Occidental. 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 Employé de bureau. Employé de bureau. Empleado. Fermer. Fermer. Cerrar. Piaz de monee. Piaz de monee. Acuñar. Común. 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 Gloire. Gloire. Gloria. La toux. La toux. Toch. Aclamación. Animar. Aclamación. Animar. Macher. Masticar. Macher. Masticar. Choisir. Escoger. Choisir. Choisir. Escoger. Occidental. 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 Employé de bureau. Empleado. Employé de bureau. Empleado. Fermer. 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 Cerrar. Cerrar. Piaz de monee. Acuñar. Piaz de monee. Acuñar. Común. 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 Gloire, gloria, 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 la tu, tos, la tu, tos, esprit, espíritu, esprit, espíritu, país, 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 recommandé, recomendar, recommandé, recomendar, cur, curso, cur, curso, documentaire, documental, documentaire, documental, país, le caos, caos, le caos, caos, dangereux, peligroso, dangereux, peligroso, culte, rendir culto, culte, rendir culto, fie, hija, fie, hija, detalle, 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 esprit, esprit. Espíritu, pays, pays, país, recommandé, recommandé, recomendar, cour, cour, curso, documentaire, 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 le caos, le caos, le caos, caos, dangereux, 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 peligroso, culte, culte, rendir culto, fie, 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 hija, detalle, 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 esprit, 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 finito, paye, país, pais, país, paye, paix. Recomender, recomendar, recomendar, Recomendar Cours Curso Documentaire Documental Documentaire Documental Lecao Caos Lecao Caos Dangerous Peligroso Dangerous Peligroso Cult Rendir culto Cult Rendir culto Fille Hija Fille Hija Detail Detalle 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 Journal intime Diario Journal intime Diario Différent 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 Cauchemar Pesadilla Cauchemar Pesadilla Discuter 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 Discutir Rêver Sueño Rêver Sueño Laissez tomber Soltar Laissez tomber Soltar Pendant Durante Pendant Durante Durante Fácilment Fácilmente Fácilment Fácilment Fácilmente Elementaire Elemental Elémental Elementaire Elemental Entrer 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 Journal Journal Intime Journal Intime Diario Différent 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 Diferente Cauchemar Pesadilla Discuter Discutir Rêver Sueño Laissez tomber Laissez tomber Soltar Pendant Pendant Durante Fácilment Fácilmente Elementaire Elementaire Elemental Entrer Entrer Entrar Journal intime Diario Journal intime Diario Diferent Diferente 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 Discuter 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 Pendant 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 Fácilment Fácilmente 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 Elementaire 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 Entrer. Entrar. Entrer. Entrar. Exemplo. Ejemplo. 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 Ejercicio. Ejercicio. Experience. 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 Etendre. Ampliar. Etendre. Ampliar. Fé. Hecho. Fé. Hecho. Fureur. Furia. Fureur. Furia. Echue. Fallar. Echue. Fallar. Célèbre. Famoso. Célèbre. Famoso. Base. 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 Assujettir. Tema. Assujettir. Tema. Exemple. Exemple. Ejemplo. Ejercicio. Ejercicio. Experience. Experience. Experiencia. Etendre. Etendre. Ampliar. Fé. Fé. Hecho. Fureur. Fureur. FURIA ÉCHUER ÉCHUER FALLAR CÉLÈBRE CÉLÈBRE FAMOSO BASE 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 ASSUJETIR ASSUJETIR TEMA EXEMPLE 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 EXERCIS EXERCICIO EXERCIS EXPERIENCE EXPERIENCIA EXPERIENCE EXPERIENCIA EXPERIENCIA FURREUR FURIA EXPERIENCIA ÉCHUER FALLAR EXPERIENCIA 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 base, 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 asujetir, tema, asujetir, tema, heredité, herencia, heredité, herencia, resentir, sensación, desierto, desierto, guerrir, sanar, guerrir, sanar, arre, detener, arre, detener, concentré, concentrado, concentré, concentrado, felicité, felicitar, felicité, felicitar, deviner, adivinar, deviner, adivinar, habitude, habito, habitude, habito, se produire, ocurrir, se produire, ocurrir, heredité, heredité, herencia, ressentir, ressentir, sensación, desierto, guerrir, guerrir, sanar, arre, arre, detener, concentré, 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 concentrado, felicité, felicité, felicitar, deviner, deviner, adivinar, habitude, 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 habito, se produire, se produire, se produire, ocurrir, heredité, herencia, heredité, herencia, herencia, ressentir, sensación, ressentir, sensación, desierto, 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 guerrir, sanar, guerrir, sanar, arre, detener, arre, detener, arre, detener, concentré, 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 concentrado, felicité, felicitar, felicité, felicité, felicitar, Félicitar, deviner, adivinar, deviner, adivinar, habitude, habito, habitude, habito, se produir, ocurrir, se produir, ocurrir, santé, salud, santé, salud, casque, casco, casque, casco, utile, servicial, utile, servicial, caché, esconder, caché, esconder, l'histoire, historia, l'histoire, historia, true, agujero, true, agujero, honnête, honesto, 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 toutefois, sin embargo, toutefois, sin embargo, se dépêcher, prisa, se dépêcher, prisa, blesser, herir, blesser, herir, santé, santé, salud, casque, casque, casco, utile, utile, servicial, caché, caché, esconder, l'histoire, 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 historia, true, true, agujero, honnête, honnête, honesto, toutefois, 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 sin embargo, se dépêcher, se dépêcher, prisa, blesser, blesser, herir, santé, santé, salud, santé, salud, casque, casco, casque, casco, utile, servicial, utile, servicial, caché, esconder, caché, esconder, caché, esconder, l'histoire, histoire, histoire, l'histoire, historia, true, agujero, true, agujero, true, agujero, Honnête Toutefois Se dépêcher Se dépêcher Herir Imaginer Introducir Inventar Inventar Emploi Trabajo Emploi Trabajo Joindre Unirse Joindre Unirse Clé Llave Clé Llave Laisse Salir Laisse Salir La gauche Izquierda La gauche Izquierda Ligne Línea 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 Escute Escute Escucha 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 Imaginer Imaginer Imagina Presenter Introducir Inventar Inventar Emploi Trabajo Joindre Joindre Unirse Clé Llave Lacer Salir La gauche La gauche Izquierda Línea 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 Presenter Introducir Presenter Introducir Inventar 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 Emploi Trabajo Emploi Trabajo Joindre Unirse 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 Clé Llave Clé Llave Lacer Salir Lacer Salir La gauche. Izquierda. La gauche. Izquierda. Línea. 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 Écute. Escucha. Écute. Escucha. Fermer a clef. Bloquear. Fermer a clef. Bloquear. Perder. 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 Matière. Importar. Matière. Importar. Repas. Comida. Repas. Comida. Signifier. Media. Signifier. Media. Milieu. Medio. Milieu. Medio. Afiché. Monitor. Afiché. Monitor. Error. 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 Melangé. Mezcla. Melangé. Mezcla. Avoir. 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 A Matière. Importar. Repas. Repas. Comida. Signifier. Signifier. Media. Milieu. Milieu. Medio. Afficher. Afficher. Monitor. Erreur. 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 Mélanger. Mélanger. Mezcla. Avoir besoin. Avoir besoin. Necesitar. Fermer a clé. Bloquear. Fermer a clé. Bloquear. Perdre. Perder. Perdre. Perder. Matière. Importar. Matière. Importar. Repas. Comida. Repas. Comida. Signifier. Media. Signifier. Media. Milieu. Medio. 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 Afiché. Monitor. Monitor. Afficher. Monitor. Erreur. Error. Error. Erreur. Mélanger. Mezcla. Mélanger. Mezcla. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Voisin. Vecino. Voisin. Vecino. Neveu. Neveu. Sobrino. Neveu. Sobrino. Personne. Nadie. Personne. Nadie. Roman. Novela. Roman. Novela. Oficier. Oficial. Oficier. Oficial. Seulement. Solamente. Seulement. Solamente. Ordre. Orden. Ordre. Orden. Posséder. Propio. Posséder. Propio. Douleur. Dolor. Douleur. Dolor. Parfait. Perfecto. Parfait. Perfecto. Voisin. Voisin. Vecino. Neveu. Neveu. Sobrino. Personne. Personne. Nadie. Roman. Roman. Novela. Officier. Officier. Oficial. Seulement. 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 Solamente. Ordre. Ordre. Orden. Posséder. Posséder. Propio. Propio. Douleur. Douleur. Dolor. Parfait. Parfait. Perfecto. Voisin. 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 Vecino. Neveu. Neveu. Sobrino. Neveu. Sobrino. Personne. Nadie. Personne. Nadie. Roman. Novela. 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 Officier. Oficial. Oficier. Oficial. Seulement. Solamente. Seulement. Solamente. Ordre. Orden. Oficial. 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 Posséder. Propio. Posséder. Propio. Douleur. Dolor. Douleur. Dolor. Parfait. Perfecto. Parfait. Perfecto. Période. Period. Periodo. Period. Periodo. Periodo. Endroit. Lugar. Endroit. Lugar. Plante. Planta. Plante. Planta. Placer. Plazir. Plazer. Plazer. Poem. Poema. 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 Pol. Polo. Pol. Polo. Poli. Cortes, poli, cortes, polluer, contaminar, polluer, contaminar, carte postal, tarjeta postal, carte postal, tarjeta postal, verser, verter, verser, verter. Période, période, periodo, endroit, endroit, lugar, plante, plante, planta, plazir, plazir, plazir. Placer, poema, poema, polo, polo, poli, poli. Cortes, polluer, polluer, contaminar, carte postal, carte postal, tarjeta postal, verser, verser. Verser, verter, période, periodo, periodo, periodo. Endroi, lugar, endroit, lugar. Plante, planta, planta. Planta, plazir, placer, placer. Placer, placer. Placer, placer. Poem, poema, poema, poema. Pol, polo, 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 poli. Poli, cortes, poli, cortes. Poli, polo, 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 polo. Carte postale. Tarjeta postal. Carte postale. Tarjeta postal. Verser. Verter. Verser. Verter. Puissance. Poder. Puissance. Poder. Entraîne-toi. Practica. Entraîne-toi. Practica. Public. Publico. 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 Odeur. Oler. Oler. Récupérer. Recuperar. Récupérer. Recuperar. Commander. Mando. Commander. Mando. Prévenir. Advertir. Prévenir. Advertir. Effectuer. Realizar. Effectuer. Realizar. Surmonter. Superar. Surmonter. Superar. Se repentir. Se repentir. Arrepentirse. Se repentir. Arrepentirse. Puissance. 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 Poder. Entraîne-toi. Entraîne-toi. Practica. Practica. Public. 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 Publico. Oler Récupérer Récupérar Commander Mando Prévenir Advertir Effectuer Effectuer Réalizar Surmonter Surmonter Superar Se repentir Se repentir Arrepentirse Puissance Poder Puissance Poder Entraîne-toi Practica Entraîne-toi Practica Public Publico Public Publico Odeur Oler 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 Récupérer Recuperar Récupérer Recuperar Commander Mando Commander Mando Prévenir Prévenir Advertir Prévenir 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 Se repentir. Arrepentirse. Se repentir. Arrepentirse. Prédir. Prédir. Prédicir. Éviter. Évitar. Éviter. Évitar. Abolir. 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 Réveler. Reveler. Réveler. Persuadir. 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 Difusir Emisión Rechazar Negliger Pasar por alto Comprendre Incluir Comprendre Incluir Ennuyer Molestar Ennuyer Molestar Predir Predir Predecir Eviter Evitar Abolir 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 Reveller Reveller Revelar Persuader Persuader Persuadir Diffuser 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 Emisión Rejeter Rejeter Rechazar Negliger Negliger Pasar por alto Comprendre Comprendes Comprendre 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 Incluir Ennuyer 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 Evitar Abolir 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 Reveler Revelar Reveler Revelar Persuader Persuadir 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 Difusir Emisión Difusir Emisión Rejeter Rechazar Rechazar Negliger Pasar por alto Negliger Pasar por alto Comprendre Incluir Comprendre Incluir Ennuyer Molestar Ennuyer Molestar Liberación Lanzamiento Liberación Lanzamiento Demisioner Demisioner Renunciar Demisioner Renunciar Imposer Imponer Imposer Imponer Ser Apretado Ser Apretado Rápido 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 Enérgico Rápido Enérgico Disposer Disponer 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 Quiter Dejar Dejar Quiter Dejar Prevaluar Prevalecer Prevaluar Prevalecer Inicial 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 Fondre Derretir Fondre Derretir Liberación Liberación Lanzamiento Lanzamiento Demisioner 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 Renunciar Imposer Imposer Imponer Ser Ser Apretado Rápido 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 Enérgico Disposer Disposer Disponer Disponer Quiter Quiter Dejar Prevaluar 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 Prevalecer Inicial 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 Fondre 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 Derretir Liberación Lanzamiento Liberación Liberación Lanzamiento Lanzamiento Demisioner Renunciar Demisioner Renunciar Imposer Imponer Imposer Imponer 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 Ser Ser, apretado, ser, apretado, rapido, enérgico, rapido, enérgico, disposer, disponer, disposer, disponer, quitar, dejar, quitar, dejar, prévaluar, prevalecer, prévaluar, prevalecer, inicial, 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 fondre, derretir, fondre, derretir, mouvement, movimiento, mouvement, movimiento, quartier, barrio, quartier, barrio, débordement, rebosar, débordement, rebosar, proposer, proponer, proposer, proponer, rappeler, recordar, rappeler, recordar, restringir, 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 permanecer, intervalle, distancia, intervalle, distancia, autorización, permiso, autorización, permiso, proteger, 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 mouvement, mouvement, movimiento, quartier, quartier, barrio, débordement, 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 rebosar, proposer, 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 proponer, rappeler, 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 recordar, restringir, 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 rester, restringir, femmes, restringir, permanecer, intervalle, 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 distancia, autorización, autorization, Permiso. Proteger. Proteger. Mouvement. Mouvement. Quartier. Barrio. Débordement. Rebosar. Débordement. Rebosar. Proposer. Proponer. Proposer. Proponer. Rappeler. Recordar. Rappeler. Recordar. Restreindre. Restringir. Restreindre. Restringir. Restringir. Permanecer. Rester. Permanecer. Interval Distancia Interval Distancia Autorización Permiso Autorización Permiso Proteger 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 Detectar 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 Décorer Décorar Décorer Décorar Futur Futuro Futuro Ville natal Ciudad natal Ville natal Ciudad natal Donner un coup Patada Donner un coup Patada Medicament Medicina Medicina La nature La nature Naturaleza La nature Naturaleza Animal de compagnie Mascota Animal de compagnie Mascota La persona La persona La persona Persona Necesar Necesario Necesar Necesario Detecter Detecter Décorer 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 Ciudad natal. Donnez un coup. Donnez un coup. Patada. Médicament. Médicament. Medicina. La nature. La nature. Naturaleza. Animal de compagnie. Animal de compagnie. Mascota. La personne. La personne. Persona. Necessaire. Necessaire. Necessario. Detecter. Detectar. Detecter. Detectar. Décorer. Decorar. Décorer. Decorar. Futur. Futuro. 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 Ville natal. Ciudad natal. Ville natal. Ciudad natal. Donnez un coup. Patada. Donnez un coup. Patada. Medicina. 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 La persona. Necesario. Fiebre. Fiebre. Lucha. Fuego. Frai. Fresco. Cadeau. Cadeau. Compétence. Habilidad. Compétence. Habilidad. Loisir. Hobby. Loisir. Hobby. Brûler. Quemar. Brûler. Quemar. En espèce. Efectivo. En espèce. Efectivo. Entreprise. Empresa. Entreprise. Empresa. Fièvre. Fièvre. Fiebre. Bat-toi. Bat-toi. Lucia. Feu. Feu. Fuego. Frai. Fresco. Cadeau. Cad startups. regalo compétence compétence habilidad loisir loisir hobby brulé brulé quemar en espèces en espèces efectivo entreprise entreprise empresa fièvre 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 batua lucha batua lucha feu fuego fuego frais fresco frais fresco cadeau regalo cadeau regalo compétence habilidad compétence habilidad loisir hobby loisir hobby brulé quemar brulé quemar en espèces efectivo en espèces efectivo entreprise empresa entreprise empresa control controlar control controlar prier orar prier orar present presente present presente presente problem problema problem problema prometre promesa prometre promenza se détendre relajarse Se détendre Relajarse Rappelle-toi Recuerda Rappelle-toi Recuerda Réparation Reparar Réparation Reparar Répéter Repetir Repeter Repetir Le respect El respeto Le respect El respeto Contrôle Contrôle Controlar Prier Prier Orar Présent 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 Recuerda. Réparación. Réparación. Reparar. Repeter. Repeter. Repetir. Le respect. Le respect. El respeto. Control. Controlar. Control. Controlar. Prie. Orar. Prie. Orar. Present. Presente. Present. Presente. Problem. Problema. Problem. Problema. Prometre. Promesa. Prometre. Promesa. Se détendre. Relajarse. Se détendre. Relajarse. Repel. Rápel-toi. Recuerda. Rápel-toi. Recuerda. Réparación. Reparar. Réparación. Reparar. Repeter. Repetir. Repeter. Repetir. Le respect. El respeto. Le respect. El respeto. Principal. 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 Explication. Explicación. Explicación. Abandon. Rendición. Abandon. Rendición. Juvenil. 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 Anormal. 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 Publicité. Anuncio. Anuncio. Publicité. Anuncio. Complex. Complejo. Complex. Complejo. Actuel. Corriente. Actuel. Corriente. Conflict. Conflicto. 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 Catastrofe. Desastre. Catastrofe. Desastre. Principal. 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 Explicación. 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 Abandon. Abandon. Rendición. Juvenil. 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 Anormal. 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 Publicité. Publicité. Anuncio. Complex. 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 Actuel. Actuel. Corriente. Conflict. Conflicto. Conflicto. Catastrofe. 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 Desastre. Principal. 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 Explicación. 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 Abandon. Rendición. Abandon. Rendición. Juvenil Anormal Publicité Complexo 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 Actuel Conflicto Catastrophe Desastre Protestation Astucieux Perspicaz Astucieux Perspicaz Unique Unico Unique Unico Submissioné Oferta Submissioné Oferta Originaire de Nativo Originaire de Nativo Sacré Sagrado Sacré Sagrado Resolu Resuelto Resolu Resuelto Ancien Antiguo Ancien Antiguo Antiguo Educación 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 Proie Presa Proie Proie Presa Protestación 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 Protesta Astucieux Astucieux Perspicaz Unique 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 Unico Submissioné Submissioné Oferta Originaire de Originaire de Nativo Sacré 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 Sagrado Resolu Resolu Resuelto Ancien Ancien Antiguo Educación 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 Proie Proie Presa Protestación Protesta Protestación Protesta Astucieux Perspicaz perspicaz, astucieux, perspicaz, único, 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 sumisioné, oferta, sumisioné, oferta, originaire de, nativo, originaire de, nativo, sacré, sagrado, sagrado, resuelto, resuelto, ancien, antiguo, ancien, antiguo, educación, 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 proie, presa, proie, presa, croissance, crecimiento, croissance, crecimiento, justis, justicia, justis, justicia, tem, tema, tem, tema, rol, papel, rol, papel, moyenne, promedio, moyenne, promedio, mis en garde, precaución, mis en garde, precaución, temperatura, 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 frais, gastos, frais, gastos, Dependencia Efecto Croissance Crecimiento Justicia Tema Rol Papel Promedio Mise en garde Mise en garde Precaution Température Température Temperatura Frais Gastos Dependence Dependencia Efect Efecto Efecto Tema Temp Tema Rol Papel Rol Papel 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 Promedio Promedio Promedio. Misa en garde. Precaución. Misa en garde. Precaución. Temperatura. 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 Frais. Gastos. Frais. Gastos. Dependence. 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 Efecto. 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 Porte. Alcance. Porte. Alcance. Admiration. Temor. Admiration. Temor. Controverse. Controversia. Controverse. Controversia. Gouvernement. Gobierno. Gouvernement. Gobierno. Solido. Sob. Sólido. Solido. Sure. Seguro. Sure. Seguro. Sel. Enregistrer Enregistrer Salvar But Puntuación Puntuación Phrase 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 Porter Alcance Admiración Temor Controverse Controversia Gouvernement 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 Solide Solide Solido Sûr Sûr Seguro Sele Sele Sal Enregistrer Enregistrer Salvar But But Puntu Puntuación Phrase 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 Temor Controversia Gouvernement Solid 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 Sûr Seguro Sûr Seguro Sel Sal Sel Sal Enregistrer Salvar Enregistrer Salvar But Puntuación But Puntuación Frase Frase част Varios Varios. Nombreuses. Varios. Partager. Compartir. Partager. Compartir. Éclat. Brillar. Éclat. Brillar. Puisque. Ya que. Puisque. Ya que. Unique. Soltero. Unique. Soltero. Caleçon. Resbalón. Caleçon. Resbalón. Intelligent. Intelligente. Intelligent. Intelligente. Fumer. Fumar. Fumer. Fumar. Resoudre. Resolver. 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 Bientôt. Pronto. Bientôt. Pronto. Nombreuse. Nombreuse. Varios. Partager. Partager. Compartir. Éclat. Éclat. Brillar. Puisque. Puisque. Ya que. Unique. Unique. Soltero. Soltero. Caleçon. Caleçon. Resbalón. Intelligent. Intelligent. Intelligente. Fumer. Fumer. Fumar. Resoudre. 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 Resolver. Bientôt. Bientôt. Pronto. Nombreuse. Nombreuse. Varios. Nombreuse. Varios. Partager. Compartir. Partager. Compartir. Éclat. Brillar. Éclat. Éclat. Brillar. Puisque. Ya que. Puisque. Ya que. Unique. Soltero. Unique. Soltero. Caleçon. Resbalón. Caleçon. Resbalón. Intelligent. Intelligente. Intelligent. Intelligente. Fumer. Fumar. Fumer. Fumar. Resoudre. Resolver. Resoudre. Resolver. Resolver. Bientôt. Pronto. Bientôt. Pronto. Endolori. Dolorido. Dolorido. Endolori. Dolorido. Du son. Sonar. Du son. Sonar. Bruit. Ruido. Bruit. Ruido. Parler. Hablar. Parler. Hablar. Especial. 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 Eple. Deletrear. Eple. Deletrear. Depenser. Gastar. Depenser. Gastar. Timbre. Sello. Sello. Timbre. Sello. Fatigué. Cansado. Fatigué. Cansado. L'affrayeur. Susto. L'affrayeur. Susto. Endolori. Endolori. Dolorido. Du son. Du son. Sonar. Bruit. Bruit. Ruido. Parler. Parler. Hablar. Spécial. Spécial. Especial. Éple. 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 Deletrear. Depenser. Depenser. Gastar. Timbre. Timbre. Sello. Fatigué. Fatigué. Cansado. L'affrayeur. L'affrayeur. Susto. Endolori. Dolorido. Endolori. Dolorido. Du son. Sonar. Du son. Sonar. Ruiz. 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 Deletrear. Éplé. Deletrear. Dépenser. Gastar. Dépenser. Gastar. Timbre. Sello. Timbre. Sello. Fatigué. Cansado. Fatigué. Cansado. L'affrayeur. Susto. L'affrayeur. Susto. Voyage. Viaje. Voyage. Viaje. Rencontrer. Reunirse. Rencontrer. Reunirse. Processus. Proceso. Processus. Proceso. Graciel. Rascacielos. Graciel. Rascacielos. Brullement. Ruidosamente. Brullement. Ruidosamente. Rencontre. Rencontre. Partido. Partido. Rencontre. Partido. Souvent. A menudo. Souvent. A menudo. Éternel. Éterno. Éternel. Éterno. Éloigné. Éloigné. Remoto. Éloigné. Remoto. Parfois. Algunas veces. Parfois. Algunas veces. Voyage. 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 Viaje. Rencontrer. Rencontrer. Reunirse. Reunirse. Procesus. Procesus. Proceso. Graciel. Graciel. Rascacielos. Brullement. Brullement. Ruidosamente. Rencontre. Rencontre. Partido. Souvent. Souvent. A menudo. Éternel. Éternel. Éterno. Éloigné. Éloigné. Remoto. Parfois. 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 Algunas veces. Voyage. Viaje. Voyage. Viaje. Reunirse. Rencontré. Reunirse. Procesus. Proceso. Procesus. Proceso. Graciel Rascacielos Brullamente Ruidosamente Rencontre Partido Souvent A menudo Éternel Éloigné Remoto Éloigné Remoto Parfois Algunas veces Parfois Algunas veces Membro Miembro Membro Miembro Anuel Anual 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 Origine Origen 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 Décennie Década Décennie Década Germe Germen Germe Germen Definición 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 Sud Sur Sud Sur Pasé Pasado Pasé Pasado Precious 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 Anual. Origine. Origine. Origen. Decenie. Decenie. Década. Germe. Germe. Germen. Definición. Definición. Sud. Sud. Sur. Pasé. Pasado. Precious. Precioso. Suge. Suge. Sabio. Membro. Miembro. Membro. Miembro. Anual. 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 Origine. Origen. Origine. Origen. decení, década, decení, década germe, germen, germe, germen definición, definición, definición sud, sur, sud, sur passé, pasado, passé, pasado precieux, precioso, precieux, precioso suj, sabio suj, sabio aritmética 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 amiral almirante amiral almirante rangé fila rangé fila instructif instructivo affecter 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 mariage matrimonio mariage matrimonio bijou joya bijou joya tumult tumulto tumulto biologista 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 biologo biologo almirante rangé rangé fila instructive instructive instructivo affecté affecté affectar mariage mariage matrimonio bijou bijou joya tumult tumulto biologiste biologiste biologo asiste asiste asistir aritmetic aritmética aritmetic aritmética amiral almirante amiral almirante rangé fila rangé fila instructif, instructivo, instructivo, instructivo afecté, afectar, afecté, afectar mariage, matrimonio, mariage, matrimonio bijou, joya, bijou, joya tumult, tumulto, tumulto biologiste, biologo, biologiste, biologo assisté, assisté, assisté assisté, assisté auteur, autor, autor autor unanime, unanime, unanime descend, bueno, audacieux, negrita, audacieux, negrita, per, mirar, per, mirar, contemporáneo, contemporáneo, marine, armada, marine, armada, historien, historiador, historien, historiador, créature, créatura, créature, créatura, symbole, 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 auteur, auteur, unanime, unanime, descend, descend, bueno, audacieux, audacieux, negrita, per, per, mirar, contemporáneo, contemporáneo, marine, marine, armada, historien, historien, historiador, créature, créature, créatura, symbole, 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 autor, 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 unanime, 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 Descend Bueno Descend Bueno Audacieux Negrita Audacieux Negrita Per Mirar Per Mirar Contemporain Contemporáneo 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 Marine Armada Marine Armada Historien Historiador Historiador Créature Criatura 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 laboratoire, laboratorio, laboratoire, laboratorio, célula, 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 honestidad, honestidad, nuir, daño, indépendance, independencia, independencia, rang, rango, rang, rango, desordur, basura, desordur, basura, fond, financiar, fond, financiar, aid, ayuda, aid, ayuda, mal, mal, masculino, laboratoire, laboratoire, laboratorio, cellule, cellule, cellula, honnêteté, honnêteté, honestidad, nuire, nuire, daño, indépendance, independencia, rang, rang, rango, desordur, desordur, basura, fond, fond, financiar, aid, aid, ayuda, mal, masculino, mal, masculino, laboratoire, laboratorio, laboratoire, laboratorio, cellule, cellula, 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 honnêteté, honestidad, honestidad, honnêteté, honestidad, nuire, daño, 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 indépendance, independencia, indépendance, independencia, basura, rang, rango, rang, rango, desordur, basura, desordur, basura, fond, financiar, fond, financiar, aid, ayuda, aid, ayuda, la revue, revisión, la revue, revisión, revisión, ritme, paso, ritme, paso, ritme, paso, full, multitud, full, multitud, projet, proyecto, 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 terrain, trama, terrain, trama, reliquia, 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 mister, mister, misterio, mister, misterio, misterio, tendance, tendencia, 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 etapa, escenario, etapa, escenario, etapa, escenario, mit, mito, 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 la revue, la revue, la revue, revisión, ritme, 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 paso, full, full, multitud, projet, projet, proyecto, terrain, terrain, trama, reliquia, reliquia, mister, mister, misterio, tendance, tendance, tendencia, etapa, 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 escenario, mit, mito, mito, la revue, revisión, la revue, revisión, ritme, paso, paso, rythme, paso, rythme, paso, full, multitud, full, multitud, full, multitud, projet, proyecto, 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 terrain, trama, terrain, trama, reliquia, 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 mister, mister, misterio, misterio, tendance, tendencia, 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 Etap. Escenario. Etap. Escenario. Mit. Mito. Mit. Mito. Syndica. Unión. Syndica. Unión. Savor. Sabor. Sabor. La graine. Semilla. La graine. Semilla. Cunez. Insecto. Cunez. Insecto. Botón. 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 Calendrille. Calendario. Calendrille. Calendrille. Calendario. Campaña. Campana. Campaña. Campana. Baguette. Palillo. Baguette. Palillo. Entrainer. 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 Brújula. Syndicat. 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 Union. Séveur. Séveur. Sabor. La graine. La graine. Cunez. Semilla. Cunez. Cunez. Insecto. Botón. 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 Calendrille. 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 Campaña. Campaña. Campana. Baguette. Baguette. Palillo. Entrainer. 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 Entrenador. Busol. Busol. Brújula. Syndicat. Unión. Syndicat. Unión. Séveur. Sabor. Séveur. Sabor. La graine. Semilla. La graine. Semilla. Cunez. Insecto. Cunez. Insecto. Bouton. Botón. Bouton. Botón. Calendrille. Calendario. Calendrille. Calendario. Campaña. Campana. Campaña. Campana. Baguette. Palillo. Baguette. Palillo. Palillo. Entraîneur. 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 Continuar Continuer Continuar Dificulté Dificultad Dificulté Dificultad Electronique Electronico Electronique Electronico Attendre Esperar Attendre Esperar Alimentación Alimentar Alimentación Alimentar Vol Vuelo Vol Vuelo Couler Fluir Couler Fluir Imbécil Tonto Imbécil Tonto Relation amical Amistad Relation amical Amistad Concur 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 Concurso Continuer Continuer Continuar Difficulté 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 Difficultad Electronique Electronique Electronico Eliminato Univision Univision Oble De la vista Domino Univision Guar Compar Univision 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 fluir imbécil imbécil tonto relation amicale relation amicale amistad concours 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 continuer continuar continuer continuar dificulté dificultad dificulté dificultad électronique électronico 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 attendre esperar attendre esperar alimentación alimentar alimentación alimentar vol vol vuelo vol vuelo vuelo tonto imbécil tonto tonto relation amicale amistad relation amicale amistad mueble 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 muble gan ganancia gan ganancia ganancia Galerie. Galeria. Galerie. Galeria. Recueillir. Reunir. Recueillir. Reunir. Garde. Guardia. Guardia. Moitié. Mitad. Moitié. Mitad. En general. En general. En general. Invité. Invitación. Invité. Invitación. Article. It. Article. It. Joie. Alegría. Joie. Alegría. Meuble. Meuble. Mueble. Gain. Gain. Ganancia. Galerie. Galerie. Galería. Recueillir. Recueillir. Reunir. Garde. Garde. Guardia. Moitié. Moitié. Mitad. En general. En general. En general. En general. Invité. 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 Invitación. Article. 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 It. Joie. Joie. Alegría. Meuble. Mueble. 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 Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Ganancia. Galerie. Galería. 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 Recueillir. Reunir. Recueillir Reunir Garde Guardia Garde Guardia Moitié Mitad Moitié Mitad En general En general En general En general Invité Invitación Invité Invitación Article It Article It Joie Alegría Joie Alegría Enfant Niño Enfant Niño Royaume Reino Royaume Reino Conexance Conocimiento Conexance Conocimiento Terre Tierra Terre Tierra Resemble Parece Resemble Parece Être Être bon Pour Ser bueno Para Être bon Pour Ser bueno Para Gérer Gestionar Gérer Gestionar Marier Casar Marier Casar Mois Carne Mois Carne Mémoire Memoria Memoir Memoria Enfant Enfant Niño Royaume Royaume Reino Conexance Conexance Conocimiento Terre Terre Tierra Resemble 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 Être bon Être bon Pour Être bon Ser bueno Para Gérer Gérer Gestionar Marier Marier Casar Mois Mois Carne Mémoire Mémoire Memoria Enfant Niño Enfant Niño Royaume Reino Royaume Reino Conexance Conocimiento Conexance Conocimiento Terre Tierra Terre Tierra Resemble Parece Resemble Parece Etre bon Etre bon Ser bueno Para Etre bon Pour Ser bueno Para Gérer Gestionar Gérer Gestionar Marier Casar Marier Casar Mois Mois Carne Mois Carne Mois Mémoire Memoria Memoria Mémoire Memoria Memoria Joyeux Alegre Joyeux Alegre Alegre Océan Océano 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 Minuit Médianoche Minuit Médianoche Saison Temporada Saison Temporada Temporada Bord Borde Borde Stad Estadio Stad Estadio Université Universidad Université Universidad Régime Dieta Régime Dieta Actividad 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 Pasar 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 Joyeux Joyeux Alegre ASEAN 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 Océano Minuit Minuit Medianoche Saison Temporada Bor 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 Borde Stad Stad Estadio Université 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 Universidad Universidad Régime 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 Dieta Activity 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 Actividad ASEAN Paser Pasar PASAR minuit, medianoche saison, temporada bord, borde stad, estadio université, universidad régime, dieta activité, actividad pasé, pasar pasager, pasajero paix paz, paix paix porcent 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 Apá Cebo Apá Cebo Elegance Elegancia 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 Plastic El plástico Plastic El plástico Piège Trampa Poudre Polvo Poudre Polvo Louange Alabanza Louange Alabanza Préparer Préparar Préparer Préparar Insager Insager Pasajero Paix 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 Porcent 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 Apá Apá Cebo Eleganza 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 Elegancia Plastic Plastic El plástico Piège 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 Trampa Poudre 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 Preparar Preparar Pasajer Pasajero 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 Piège Trampa Piège Trampa Poudre Polvo Poudre Polvo Louange Alabanza Louange Alabanza Préparé Preparar Préparé Préparar Méter Ponerse Méter Ponerse Recevoir Recibir Recibir Revenir Regreso Revenir Regreso Grossier Grossero Grossier Grosero Serlui Prisa Serlui Prisa Les données Datos Les données Datos Reconnaissant Agradecido Agradecido Reconnaissant Agradecido Ser Invernadero Ser Invernadero Un service Un service Servicio Servicio Somenolant Soño Liento Somenolant Soño Liento Méter Méter Poner Poner Receber 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 Recibir Revenir 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 Regreso Grossier 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 Grossiero Serlui 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 Prisa Les données Les données Les données Datos Reconnaissant Reconnaissant Agradecido Ser Ser Invernadero Un service Un service Un service Servicio Somenolant 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 Soño Liento Méter Ponerse Méter Ponerse Méter Recevoir Recibir Recibir Recebir Recibir Recibir, Revenir, Regreso, Revenir, Regreso. Grossier, Grosero, Grosier, Grosero. Serluer, Prisa, Serluer, Prisa. Les Donnés, Datos. Les Donnés, Datos. Reconnaissant, Agradecido. Reconnaissant, Agradecido. Ser, Invernadero. Ser, Invernadero. Un Servis. Servicio. Un Servis. Servicio. Somenolant. Soño Liento. Somenolant. Soño Liento. La Vitesse. Velocidad. La Vitesse. Velocidad. Épicé. Picante. Épicé. Picante. Répondre. Derramar. Répondre. Derramar. Résumé. Resumen. Résumé. Resumen. Paille. Paille. Paja. Paille. Paja. Place. Lugar. Place. Lugar. Courbée. Courba. Courbée. Courba. Étendue. Tramo. Étendue. Tramo. Réussi. Éxitoso. Réussi. Éxitoso. Dis a mensonge. Mentir. Dis a mensonge. Mentir. La Vitesse. La Vitesse. Velocidad. Épicé. 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 Picante. Répondre. Répondre. Derramar. Résumé. Résumé. Résumen. Paille. Paille. Para Place Lugar Courbé Courba Étendu Tramo Réussi Réussi Éxitoso Di a mensonge Di a mensonge Mentir La vitesse Velocidad La vitesse Velocidad Épice Picante Picante Épice Picante Répondre Derramar Répondre Derramar Résumé Résumen Résumé Résumen Pai Paja 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 Place Place Lugar Place Lugar Place Lugar Curve 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 Etendu Tramo 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 Réussi Exitoso Exitoso Réussi Exitoso Exitoso Di a mensonge Mentir Di a mensonge Mentir Bia Billet Boleto Billet Boleto Alappar Supir Suspiro Supir Suspiro Suspiro Motif Motivo Motif Motivo Pubel Púbel. Basura. Púbel. Basura. Exploat. Hazaña. Exploat. Hazaña. Torsión. Giro. Torsión. Giro. Réveiller. Despertar. Réveiller. Despertar. Couch. Capa. Couch. Capa. La bet. Bestia. La bet. Bestia. Actif. Activo. Actif. Activo. Billet. Billet. Boleto. Supir. Supir. Suspiro. Suspiro. Motif. Motif. Motivo. Púbel. Púbel. Basura. Basura. Exploat. Exploat. hazaña, torsión, torsión, giro, réveiller, réveiller, despertar, cuch, cuch, capa, la bet, la bet, bestia, activ, activo, billet, boleto, billet, boleto, suspir, suspiro, 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 motivo, 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 pubele, basura, pubele, basura, exploa, hazaña, exploa, hazaña, torsión, giro, torsión, giro, réveiller, despertar, réveiller, despertar, cuch, capa, cuch, capa, la bet, bestia, la bet, bestia, activ, activo, activ, activo, poursure, sin lugar a duda, poursure, sin lugar a duda, ataque, 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 afamer, morir de hambre, afamer, morir de hambre, symboliser, symboliser, symbolizar, 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 cible, objetivo, cible, objetivo, Écar, brecha, écar, brecha, rid, arruga, rid, arruga, reverence, reverencia, reverence, reverencia, Patron, jefe, patron, jefe, agonie, agonía, agonie, agonía, pour sûr, pour sûr. Sin lugar a duda, ataque, ataque. Ataque. Afemir. Afemir. Morir de hambre. Symboliser. Symboliser. Symbolizar. Cible. Cible. Objetivo. Écar. Écar. Brecha. Ride. Arruga. Reverence. Reverencia. Patron. Jefe. Agoní. Agoní. Agonía. Pursur. Sin lugar a duda. Pursur. Sin lugar a duda. Ataque. 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 Afemir. Morir de hambre. Afemir. Morir de hambre. Symboliser. Simbolizar. 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 Cible. Objetivo. Objetivo. Cible. Objetivo. Écar. Brecha. Écar. Brecha. Ride. Arruga. Ride. Arruga. Reverence. 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 Patron. Jefe. Patron. Jefe. Agoní. Agonía. Agoní. Agonía. Curiosité. Curiosidad. Curiosité. Curiosidad. Interés. 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 Diablo. 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 Barbar. Bárbaro. Barbar. Bárbaro. Surgir. Cultivo. Surgir. Cultivo. Concepción. Diseño. Concepción. Diseño. Pardoner. Perdonar. Perdonar. Pardoner. Perdonar. Emerger. Surgir. Emerger. Surgir. La magie. Mágico. La magie. Mágico. Épée. Espada. Épée. Espada. Curiosité. Curiosité. Curiosidad. Interés. 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 Diablo. Diablo. Bárbar. Barbar. Barbar. Barbaro. Surgir. 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 Cultivo. Concepción. Concepción. Diseño. Pardoner. Pardoner. Perdonar. Emerger. Emerger. Surgir. La magie. La magie. Mágico. Épée. Épée. Espada. Curiosité. Curiosidad. Curiosité. Curiosidad. Interés. Interésar. Interés. Interésar. Diablo. 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 Diablo Bárbar Bárbaro Bárbar Bárbaro Surgir Cultivo Surgir Cultivo Concepción Diseño Concepción Diseño Pardoner Perdonar Pardoner Perdonar Emerger Surgir Emerger Surgir La magie Mágico La magie Mágico Épée Espada Épée Espada Arme Arma Arme Arma Véhicul Véhiculo Véhicul Véhiculo Bombe Bomba 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 Bien-être Bien-estar Bien-être Bien-estar Padre DÉtric Cosas DÉTruc Cosas Chème Esquema Chème Esquema Pomp 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 Avidité Codicia Avidité Codicia Pau Piel Pau Piel Benir Bendecir Benir Bendecir Arme 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 Véhicule Véhicule Véhiculo Bombe Bombe Bomba Bien-être Bien-être Bien-estar Bien-estar Des trucs Des trucs Des trucs Cosas Chème Chème Esquéma Pomp 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 Pompa Avidité 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 Codicia Pau Pau Piel Venir 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 Bendecir Arm Arma 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 Bombe Bomba 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 Bien-être Bien-estar Bien-être Bien-être Bien-estar Bien-estar Des trucs Cosas Des trucs Cosas Chème Chème Esquéma Chème Esquéma Pomp Pomp Pompa Pomp Pompa Avidité Codicia Avidité Codicia Pau Piel Pau Piel Venir Bendecir Venir Bendecir Echange Intercambiar Echange Intercambiar Unifier Unificar Unifier Unificar Exploré Explorar Exploré Explorar Resider Residir 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 Reserva 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 Croute Croute Cortez Croute César 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 Transmettre Transmitir 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 Context 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 Explorar. Resider. Residir. Reserva. Reserva. Crute. Corteza. Cese. Cese. César. Transmettre. Transmitir. Choc. Choc. Choque. Context. Context. Fondo. Echange. Intercambiar. Echange. Intercambiar. Unifier. Unificar. Unifier. Unificar. Exploré. Exploré. Explorar. Exploré. Explorar. Resider. Residir. 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 Reserva. 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 Croute. Corteza. Croute. Corteza. César. 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 Transmettre. Transmitir. 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 Choc. Choque. Choc. Choque. Context. Fondo. Context. Fondo. Survive. Supervivencia. Survive. Supervivencia. Location. Alquilar. Location. Alquilar. Achever. Achever. Completar. Achever. Completar. Impression. 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 créatif créativo créatif créativo affiche poster affiche poster secouer sacudir secouer sacudir destruir 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 económique económico económico electricité electricidad electricidad survie survie supervivencia locación locación alquilar achevé completar impresión impresión créatif créatif créativo affiche affiche poster secouer secouer sacudir destruir destruir económico 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 electricidad electricidad survie supervivencia survie supervivencia locación locación alquilar locación alquilar locación locación наг отделar Completar Achever Completar Impresión 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 Creatif Creativo Creativo Afiche Póster Póster Afiche Póster Secuer Sacudir Secuer Sacudir Destruir 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 Éconómico Éconómico Económico Económico Electricité Electricidad 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 Sefaner Descolorarse Sefaner Descolorarse Descolorarse Fut Culpa Fut Culpa Manipuler Encargarse de Manipuler Encargarse de Héro Héroe 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 Importación Importar Importación Importar Insistir 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 Déchets Basura Déchets Basura Longueur Longitude Longueur Longitude Aujourd'hui Aujourd'hui Hoy en día Aujourd'hui Hoy en día Prendre conscience de Darse cuenta de Prendre conscience de Darse cuenta de Sefaner Sefaner Descolor Descolorarse Foot Foot Culpa Manipuler Manipuler Encargarse de Héro Héro Héroe Importación 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 Importar Insister Insister Insistir Déchets Déchets Basura Longueur 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 Longitude Aujourd'hui Aujourd'hui Hoy en día Prendre conscience de Prendre conscience de Darse cuenta de Sefaner Descolorarse Sefaner Descolorarse Foot Culpa Foot Culpa Manipuler Manipuler Encargarse de Manipuler Encargarse de Héro Héroe 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 Importación Importar Importación Importar Insistir 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 Déchets Basura Déchets Basura Longueur Longitude Longueur Longitude Aujourd'hui Aujourd'hui Hoy en día Aujourd'hui Hoy en día Prendre conscience de Darse cuenta de Darse cuenta de Prendre conscience de Darse cuenta de S 3 Gracias.